Siendo el 6 de noviembre del 2020, a las 18.24 de la noche, viernes 6 de noviembre del 2020, arranca la formación, la sexta formación, 1, 2, 3, 4, 5, como la sexta formación de Java. Bueno, Java en este momento se le está compartiendo la guía de aprendizaje está compartiéndose la guía de aprendizaje, ya todos por favor deben tener abiertos sus eclipses mientras hacemos un trazado rápido de la guía de aprendizaje. Entonces vamos abriendo nuestros eclipses por favor, mientras abre. Entonces ¿qué vamos a hacer? En la guía de aprendizaje, en la guía de aprendizaje hay una guía con el formato GFPI, formato SIGA, que el SENA está en sus políticas. Bien, tenemos una presentación, tipo presentación Google o PowerPoint, como la quieran abrir, y tenemos 1, 2, 3, 4 elementos de texto, donde hay algunos vínculos, donde hay algunos vínculos de introducción a Java, de introducción a Java. Entonces, en la guía de aprendizaje, vámonos a la sesión. A la sesión, ¿dónde está? Google Mix. Google Mix, bien. Entonces vamos a la... Presentación, página 2, la presentación de esto, ¿sí? ¿Qué conceptos se van a identificar acá? Lenguaje de programación objetos, que es un IDE o IDES, trabajar en este lenguaje de programación, que es Eclipse, que es NetBeans, que es InteligenID, sintaxis, diagramas UML. Objetivos de la guía. Comprender que es un lenguaje orientado a objetos, comprender que es el lenguaje de programación Java, comprender que es una estructura condicional, diseñar un programa con estructuras de sanidades condicionales, ¿sí? Y hay uno tercero, que es diseñar una matriz, diseñar un programa que sume matrices. ¿Bien? Vamos a hacer las calificaciones, de acuerdo a este plan de trabajo concertado. ¿Bien? Entonces, ¿cuáles son las actividades a calificar? Instalación de su IDE, sintaxis, ¿sí? Y en la actividad de aprendizaje, ¿cierto? Vamos a trabajar un tallercito hoy, pequeño, corto, de estructuras condicionadas, estructuras condicionadas, guían y dadas, puede ser IF o puede ser WILE. Ya si ustedes quisieran adelantarlo con WILE, podrían ahí estar WILE, WILE. En este momento, ¿quién lo tiene abierto, el micrófono por ahí? ¿También está? ¿También está? ¿También está? ¿También está? Eso, gracias. La estructura condicional del IF. Pues, vamos a hacer el ejercicio con IF anidados. Si quisieran hacerlo con un WILE, pueden hacer también estructuras de WILE anidados. Inclusive, podrían trabajar un IF dentro de un WILE o un WILE dentro de un IF. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿en qué consiste este ejercicio? ¿En qué consiste este ejercicio? ¿Vale? ¿En qué consiste? En la página, todos váyanse a la página 3, por favor, de la guía de aprendizaje. Vamos a la página 3 y lo voy a explicar. ¿Bien? Entonces, voy a hacer primero una explicación desde el tablero de MIX. El tablero de MIX. Voy a abrir un tablero, un tablero en MIX. No teníamos abierto ya un tablero en la sesión pasada. Desarrollo de la sesión, el portafolio del instructor. No sé si acá ya habíamos hecho un tablero en la sesión pasada. ¿No? Bueno, voy a tomar este tablero como tablero oficial de todas las sesiones. Entonces, voy a crear un tablero para toda la gente que esté en este momento, una pizarra de Jam. ¿Sí? Todos ustedes pueden observarlo. Por ahora, observarlo. ¿Listo? Se está compartiendo el tablero en MIX, por favor. Ahí está el tablero, tablero digital. Todas las sesiones. Este es el tablero digital de todas las sesiones. ¿Vale? Tablero digital de todas las sesiones. ¿Vale? Tablero digital de todas las sesiones. Bien, listo. Entonces, nuestro tablero digital, por favor, vamos abriendo. Y en el tablero digital, primer tablero, ¿cierto? Voy a colocar fondo negro. Vamos a explicar el tallercito de estructuras condicionales. Hombre, ¿y acá qué pasó? ¿Listo acá? Aquí. Por aquí. Le vamos a hacer nuestras estructuras. Entonces, texto. Estructuras condicionales, anidadas, 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 anidadas. Bueno, no sé dónde viene la tilde, anidadas. 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 A ver. Anidadas no tiene tilde. Anidadas. Anidadas. Bueno. Estructuras, condiciones, anidadas. Bueno. Entonces, uno. Ustedes son, parten de lo siguiente. Ustedes son... Un... Comprador. Ustedes son un... Comprador. Comprador. Un cliente. Ustedes son un cliente. ¿Vale? El cliente llega a dónde? Llega a una carpintería. Pónganme la atención acá para que no vayamos nos perdiendo. Llega a una carpintería o una... Exactamente una evanistería. 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 Bien. Bien. Entonces, el cliente alevanista le hace un requerimiento que le hagan un mueble. Que le hagan un mueble. ¿Vale? El cliente está pidiéndole un requerimiento a él que le hagan un mueble. Estamos viendo nuestro tablero digital. ¿Sí o no? ¿Me ayudan? Sí, señor. Se está viendo bien. Sí, señor. Sí, señor. Para que yo lo que dije en la guía lo haga. Lo dibuje. ¿Dónde está la guía? Para que lo que dije en la guía lo dibuje. Y es que lo que dije en la guía lo dibuje. ¿Dónde está la guía de aprendizaje? La guía está acá. Entonces, pasamos esto aquí abajo. Y el tablero, subámoslo aquí arriba. Bien. ¿Dónde está la guía de aprendizaje? ¿Listo? Entonces, él quiere que le hagan un mueble, pero el evanista ya tiene un proceso estandarizado y de automatización. Y el evanista solo puede sacar dos cosas. Si están leyendo la guía, o pueden sacar, ¿qué? Uno, o una cama, o puede sacar dos, ¿qué fue lo que me mantiene ahí en la guía? O dos, puede sacar... Un escritorio. Cama o escritorio. Listo, entonces... Cama. Cama. Cama puede sacar una cama. ¿Cuál cama les gusta ver aquí a las señoritas? ¿Qué cama quieren? Las señoras les gusta esta cama. Entonces, ellas son las que mandan esta cama. O llegamos con otra que es un escritorio. ¿Sí? Son las dos formas que él tiene. Estos escritorios en él les me gustan más. Como que ahorran más espacio. Maximizan el espacio. No lo ahorran, lo maximizan. El evanista le dice a él que tiene dos opciones. O escoge, ¿sí? O escoge esta, o escoge esta, ¿vale? Le dice, mire, usted puede escoger esta. O usted puede escoger esta. Bien. ¿Qué pasa? O sea, lo que pasa es que si él escoge, si él escoge la cama, si él escoge el escritorio. Si él escoge el escritorio, a ver. Si él escoge el escritorio, entonces, de acá salen dos opciones. ¿Sí? O uno, o se pinta, y creo que la otra, si mal no me acuerdo, se la acaba. O se pinta. Bueno, una pintada, ¿cuál es? Esta. O se pinta, o la otra es, o se laca. Bien. O esta, o la otra sería la Carla. Dice, mensaje, el lebanista está haciendo el escritorio con la ligadora rotor vital. Y nuevamente el lebanista le da al cliente a escoger dos opciones, pintada o laca. Señor, ¿listo? Entonces, si él escoge el escritorio, ¿cierto? Si escogemos el escritorio, tiene entonces dos, o lo pinta o lo laca. ¿Sí? Si él escoge la cama, solo se puede laca, solo se puede laca, ¿vale? Solo se puede laca. Entre cada una de esas, entre cada una de esas, cuando él le dice, o escoge la cama, o escoge el escritorio. Instructor. Sí, escucho. Ahí en él, en la guía dice que si escoge la cama, también se puede pintar o laca. No, en una solo había dos, una. No, a ver, a ver, en el clima, a ver, venga, dale otra vez. Y eso que le hice yo, ¿no? El escritorio, mensaje. La está haciendo con una ligadora. Le da a él, cuando él coge el escritorio, o la puede pintar o laca. ¿Cierto? El escritorio la puede pintar o laca. Cuando él escoge la cama, cuando él escoge la cama, ¿cierto? Si él escoge la cama, solo la puede, solo puede ser... No, sí, también. Bueno, listo. Ya, no la embarré con el otro grupo. Entonces, también la puede pintar y laca. No, porque era en este que solo tuviera, la puede escoger una. Sí, pero bueno, ya ayer les coloqué la guía, sí, se le quedó así. Entonces, indistintamente de lo que él escoja, se puede laca o se puede pintar, indistintamente. Pero siempre que él escoja algo, siempre que él escoja algo, al principio le va a salir, el lebanista está saliendo a la cama, el escritorio con la lijadora robot orbitar. ¿Bien? Entonces, si él escoge hacer el escritorio, le va a salir un mensaje y el mensaje que dice, ¿qué es? Entonces, el mensaje que nos sale es el lebanista, está haciendo el escritorio con la lijadora robot orbitar. ¿Bien? Acá debe salir una impresión, una impresión de pantalla. ¿Vale? Entonces, si él escoge esto, debe salir este imprimirse en pantalla. ¿Bien? Listo. Si no, arriba, ¿qué debe salir? Entonces, debería salir lo otro, por contrario. Debería salir el otro mensaje. ¿Cuál es? El lebanista está haciendo la cama con la caladora. ¿Bien? ¿Sí o no? Bueno, entonces aquí, o bueno, el escritorio acá, en vez de todo esto, sale esto con la caladora. Debe salir un pantallazo que indique este, o un pantallazo que indique este. ¿Vale? Un print, algo que imprima. Nos debe salir algo que imprima. Por ahora, a mí no me interesa mucho que saquemos todo con el J Panel. Que salga bien bonito, ¿no? Por lo menos que salga en consola. ¿Sí? No importa que salga en consola o no importa que salga con un J Panel bien bonito. Lo importante es hacer la actividad. ¿Sí? Hacer la actividad, ¿sí? Con el ejercicio. Bueno, entonces están las dos opciones. Él le da dos opciones. Escoja cama o escoja escritorio. ¿Sí? Entonces, si él escoge la cama, va a salir una estructura, ¿qué? Si él escoge la cama, va a salir una estructura de impresión en pantalla que va a decir esto. ¿Vale? Hagámosle por acá algo que aparezca como, no sé, un imprimir. Esto es un rombo. Acá podemos colocar en rombo. Y un imprimir. Hagámoslo como esta estructura. Entonces va a salir esta estructura. ¿Vale? Esta se puede poner... No, esto toca subirla. Entonces, abajémosla. Bien, ya. Usale esta estructura, si él escoge la cama, usale esta estructura, ¿sí? Si él, esta estructura de condición, de impresión, de impresión, si él escoge esto, si él escoge esta opción, entonces se deben imprimir en estos dos casos. Estos dos casos son para que los imprima. Bien. Acá lo estoy imprimiendo. Y su trato es, serían como condiciones, ¿cierto? Cuando se enfrenta a un trato, entonces si va a ser una cama, aparece esto, pero si no es así, aparece el escritorio. Ajá, sí señor, sí señor, sí, sí señor. Tienes razón, serían mis condiciones. Bueno. Digamos que escritorio con la lijadora. Bien. Estas son impresiones. Esta y estas son impresiones. Pero acá, lo que dice nuestro compañero, son condicionales. Sería un rombito. Estos sí son condicionales. ¿Escuchó? Pero entonces, cada vez que, o sea, si él escoge, digamos, cama, le parece primero el mensaje que le van a estar haciendo a la cama con la caladora y luego tiene que aparecerle otro mensaje en el cual esté preguntando qué desea, ¿cierto? Sí, sí. O la carla, ¿cierto? Si el usuario quiere que sea pintada o quiere que sea la cara. Ajá, correcto. Algo como que oprima a uno si quiere pintada, oprima a dos si quiere la cara, algo así, ¿cierto? Exacto. Entonces, bueno. Primero, hay una estructura condicionada, un rombo. Un rombo que se le pregunta al usuario qué quiere, qué quiere, si quiere. O este lado, o este lado. Él escoge cuál quiere. Tan pronto él escoja alguna de estas dos, debe haber un pantallazo, ¿sí? Un pantallazo que nos indique esto, debe estar este pantallazo, ¿vale? Después de que salga el pantallazo con lo que el usuario escogió, hay que hacer otra estructura, ¿sí? Hay que hacer otra estructura. Entonces, este pantallazo llega por aquí y este otro mismo llega al inverso, por acá, ¿sí? Son pantallazos. Ah, no. Este viene por aquí, este viene por aquí y este viene por acá, ¿sí? Son pantallazos que nos van a salir. Bien. Son unos pantallacitos. Acá. O este, o este. Tan pronto él escoja, él escoja cualquiera, hay que decirle a él, escogió esto. Y después hay que preguntarle cuál quiere, o esto, o esto, o hay que preguntarle, ¿quiere este, o este? ¿Cómo quiere que se pinte? O sea, que sería otro rombo por acá, ¿no les parece? ¿Acá habría otro rombo? ¿Sí o no? Y en ese rombo se le va a preguntar qué, se le va a preguntar qué, se le va a preguntar algo como, ¿cómo qué? ¿Cómo la quiere pintar? ¿Sí? ¿Cómo la quiere pintar? ¿La quiere pintar o lacar? No me acuerdo cómo la coloque en la guía. ¿Sí? En la guía está como mejor, ¿sí? Como más, esto cómo lo colocamos, al mover un nivel, no al fondo, no, este, es el que se mueve un nivel al fondo, y este es el que se coloca allá acá. ¿Bien? El rombito, entonces acá llega una estructura de rombo, donde acá se le dice, ¿qué quiere, lacarla o pintarla? ¿Sí? ¿Qué quiere, lacarla o pintarla? Entonces acá le dice, ¿la quiere lacar o pintarla? Y acá abajo también le dice, ¿qué quiere, lacarla o pintarla? Acá hay una estructura de un rombo, ¿vale? ¿La quiere lacar o la quiere pintar? Por aquí. Entonces se le dice, lacada o pintada. ¿Lacada o pintada? ¿Bien? ¿Queda claro ahí? ¿O hay que explicarlo mejor? Ya, ya, queda claro. ¿Listo? Seguro, no hay problema. Si hay que explicar, se explica nuevamente. Entonces, ¿se quiere lacada o pintada? Acá o pintada, ¿vale? Entonces, ¿cuántas estructuras condicionales ven? Yo veo acá una, acá veo dos, acá veo tres. ¿Sí o no? Yo ahí veo tres estructuras condicionales. Lo que pasa, miren los rombitos, el tamaño de los rombos. Con el tamaño de los rombos, ustedes pueden orientarse a cuál estructura condicional es la que tiene más jerarquía. Con eso ustedes pueden ya ver cuál es la que tiene más jerarquía frente a cuál. ¿Sí? Entonces, miren que estas estructuras condicionales, la que ven aquí, este rombo. ¿Y en este rombo? ¿Están dentro de qué rombo? Dentro de este. ¿Sí o no? Mírenlo. Este está aquí. Y este está aquí. ¿Lo vemos o no? Eso quiere decir que hay unas estructuras condicionales que vienen a su vez dentro de otra. Más grande. ¿Listo? Tan pronto él escoge esta estructura condicional, tiene un poder de escoger, sea este, o sea el otro, o sea el escritorio, hay que enviarle un mensaje. Hay que enviarle un mensaje, decirle, a él hay que enviar una impresión de mensaje, ¿vale? Creo que esto sí venía rotado. Este sí viene acá. Él escoge el escritorio, entonces hay que enviarle este mensaje. Él escoge la cama, entonces hay que enviarle este mensaje, ¿vale? Si él escoge la cama, hay que enviarle este mensaje. Si él escoge el escritorio, hay que enviarle este mensaje. ¿Vale? Bueno, yo creo que esto ahí queda como claro. Si no, díganme que con mucho gusto lo explicamos de otra forma. Para que se trate de entender bien esto. Lo importante acá es entenderlo. Si esto no se entiende, la vamos a embarrar cuando echemos código, ¿vale? Cuando empecemos a desarrollar código, ¿sí? Pues ahí vamos a embarrarla. Entonces hay que entender bien esto, ¿sí? El evanista está acá trabajando, llega al usuario y le pide que le haga un mueble. Él le da dos opciones. O hay una cama o hay un escritorio. ¿Qué escoge? Entonces él escoge algo. Cuando él escoja o esta o esta, tan pronto, inmediatamente hay que sacar un mensaje. ¿Sí? Hay que sacar un mensaje. El mensaje lo voy a sacar tal cual como está en la guía. Entonces creo que era el evanista está haciendo la cama o el evanista está haciendo el escritorio con o la caladora o la lijadora roto-orbitar. Bien. Tan pronto esté dándose esto, o este o este, tan pronto se esté dando eso, llegan otras dos estructuras condicionales. Las otras dos estructuras condicionales son estas. Bueno, usuario, ¿usted qué quiere? ¿Cómo la quiere? ¿La quiere la K o la quiere pintada? Bien. Señor usuario, ¿cómo la quiere? ¿La K o la quiere pintada? Entonces él responde, o la quiere la K o la quiere pintada. Alguna de las dos. Escoge. Él escoge una de esas dos. Yo la quiero así o la quiero así. ¿Vale? O él escoge esta. O él escoge esta. O escoge esta. Una de las dos. ¿Vale? O escoge esta. O escoge esta. Bien. Hay una de esas dos. Pero creo que al final también le colocaba un mensaje. Al final ya de todo. Al final había un mensaje. Ya después de que estén todas estas estructuras condicionales, si mal no me acuerdan la guía, le coloqué un mensaje al final. Entonces, al final debe salir que... Ah, bueno. Acá otra. Sí. Si él escoge la pintura, tiene que preguntarsele qué color se le va a dar. Si él escoge la pintura, si él escoge la pintura y si él escoge la lacada, se le tiene que arrojar un mensaje el mueble que quiere elaborar es tal mueble y es tal lacado. Si él escoge la pintura, hay que decirle el mueble que quiere elaborar es tal mueble y va a pintarse con tal color. ¿Listo? Entonces, ¿dónde hay espacio para esa vaina? ¿Dónde hay espacio para esto? ¿Dónde hay espacio para esto? Hagamos el espacio. Hagamos el espacio a esta vaina. Entonces, hay que hacerle espacio a esta partecita. La última cosa. El color. ¿Sí? Entonces, si él escoge esta, sale la cama. ¿Sí? Si él escoge esta, sale esto. El escritorio. ¿Cierto? Vamos ahí. Si la vamos entendiendo o no, compañeros. Hola. Compañeros. Sí, señor. Bueno, entonces, o él escoge una o la otra. Hay que hacer ahora espacio también porque al final, ¿sí? Hay que preguntarle, si escoge el color, hay que preguntarle qué color quiere. Y cada opción que escoja, hay que sacar. Usted escogió esta cosa y va a ser de tal color. Usted escogió esta cosa y va a ser de tal color. Y si él no quiere que sea de pintura, entonces hay que decirle, usted escogió esto y va a ser la cara. Y va a ser la cara. Bien. Si quieren, también pueden escribirme por WhatsApp por interno para que les ayude. No hay problema. Por interno también me pueden escribir para una respectiva ayuda. ¿Sí? No hay problema. Lo importante es que la entendamos. Si la entendemos, ¿listo? Creo que ya tenemos material para trabajar. Si mal no me acuerdo, la sesión pasada les dejé algo como de material que se trabajara, ¿no? Tenemos que trabajar algún materialcito. ¿Sí? Bien. Bueno. Entonces, esta es la estructura de impresión. Esta es la estructura que se imprime. Tan pronto él escoja algo. Es la estructura de impresión si él escoge algo. ¿Vale? Pero también va a haber otra estructura de impresión cuando él escoja o la pintura o la lacada. Entonces, vamos por aquí. Digamos que vamos por aquí. ¿Vale? Vamos por aquí. Vamos por aquí. Entonces llega acá. Otro. ¿Otro qué? Otra estructura de qué? Condicional que está anidada dentro de otra estructura. Esto está anidado dentro de otra estructura. ¿Vale? Entonces, control C, control V. Acá ya para que queden igualitos los dos rombos. Metamos. Ah, no. Pues para que queden igual también estos. Control C y control V. Para que queden igualitos. Ahí ya quedan iguales. Y este se va. Y hagámoslo con, como con estos, con estos. Control C y control V. Entonces, la lacada o pintada. De acá. O él puede escoger una o otra. O la lacada o pintada la cama. O la lacada y pintada o pintada la cama. La lacada o pintada. No I. ¿Sí? Sino O. O una o la otra. La lacada o pintada. ¿Sí? No puede escoger las dos. Aquí nos está dando en las peticiones. ¿Sí? De nuestra empresa que pueda escoger las dos. No las puede escoger. ¿Bien? Pero. ¿Pero qué? Pero, hombre. Si él escoge la pintadura. Normalmente, en la pintura. La pintura tiene muchos elementos. Matices. Colores. Pues, si él escoge. Hay que preguntarle también qué. Hay que preguntarle a él. ¿Y qué color la quiere? Hay que preguntarle algo así como. El color que desea. ¿Cuál es el color que la desea? ¿Dónde la coloqué? No la copié. No la copié. Control C. Control D. Entonces, acá. Hay que preguntar. El color. ¿Cuál es el color que él desea? ¿Cierto? Sí. Si él escoge. Pintarla. Hay que preguntarle el color. Le estoy metiendo otra cosa. Y no es. El interrogación. El que abre la interrogación. ¿Dónde está? Aquí. Ya. Entonces, control C y control B. Acá allá abajo tenemos el de este. Y este lo colocamos aquí. Entonces, cogemos el rombo. También lo copiamos. Y lo ponemos acá. Pongámoslo aquí. Y hay que decirle que se vaya al fondo. Váyase al fondo. Y este hay que moverlo arriba. Ya queda. ¿Cuál es el color que él desea? Cuando ya sepamos el color que él desea. ¿Sí? Entonces, ya podemos imprimir ya el final. ¿Sí? ¿Cuál es el imprimir el final? O podemos acá. Si él escogió la lacada. Se puede imprimir algo. O si él escogió ya un color. Se puede imprimir algo. ¿Vale? Se puede imprimir algo. ¿Y qué vamos a imprimir al final? Pues vamos a imprimir. ¿Qué mueble escogió? ¿Sí? ¿Qué tipo de elemento quiere? O pintura de la lacada. Y si es pintura, ¿qué color quiere? ¿Sí? ¿Sí me hice entender ahí? Entonces, que hay que colocar la estructura acá. Entonces, si estamos arriba, hay que sacar ¿qué? Hay que sacar algo que diga así como ¿qué? Si estamos arriba es... Instructor, una pregunta. ¿Sí? ¿El usuario puede escoger un color que nosotros le metamos? ¿O él tiene que escribir el color? Como quieras. Cualquiera de las dos opciones se puede. No las cerré. O tú puedes darle una estructura de opciones. O tú le puedes decir al que ingrese. Que él ingrese. Que él ingrese el tipo de pintura que quiere hacer. Y la colocas. ¿Sí? O le das una estructura de rosado, blanco, verde, amarillo. Cuatro colores. Y escoja uno de esos cuatro colores. A, B, C, D. ¿Sí? O que escriba el color que él quiere. Cualquiera de las dos. Es hábil. ¿Y ahí para eso se puede utilizar un switch? O solo se puede utilizar el if y... Si quieres, también puedes utilizar un switch. Si quieres, también. Sí, señor. También puedes escoger el switch. Si quieres. ¿Vale? Listo. Listo. El lebanista está haciendo la cama con la caladora. ¿Cierto? Entonces, acá arriba, ¿qué sería? ¿El mueble? No. ¿Cómo era? El mueble que quiere escoja, que quiere elaborar, ¿qué es? Entonces. Cuando escoge la cama, es con... Cuando escoge la cama, cuando escoge la cama, ¿con qué es? Cuando escoge la cama, la hace con la caladora. ¿Sí? Entonces, va a ser... ¿Qué mueble que quiere? No, solo esto, no es más. Entonces, acá vamos a sacar... Acá esto va a ser algo así como... Borramos todo este carretón. Y vamos a hacer algo así como... ¿El mueble que quiere elaborar es cuál? En este caso, ¿cuál sería? Pregunto. Ustedes van a responderme ahí. En este caso, de este condicional. El mueble que quiere elaborar, ¿cuál va a ser? ¿Cuál va a ser? ¿Cuál va a ser el mueble que quiere elaborar él? ¿Vale? Sí. Y es... Y... El mueble que quiere elaborar es... Y está lacado. Y hay tan solo refería de... Y está... Lacado. ¿Cierto? Y está lacado, no hay más. ¿Listo? Acá viene el de abajo. En el de abajo. Hay que colocar dos cositas más. Hay que colocar dos cositas más. ¿Cuál es? De abajo sí hay que colocar dos cosas más. Aquí. Coloquémoslo por acá abajo. Coloquémoslo como por aquí abajito. Hay que colocar... Este... 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 Vamos al fondo. Bien. Todo acá sería... Toda esta estructura condicional. Toda esta estructura de impresión. Toda esta estructura de imprimir. Entonces... El mueble que quiere elaborar... El mueble que quiere elaborar... Si coge por acá... ¿Cuál es? Es este señor. Es este. El mueble que quiere elaborar... ¿Cuál es? Es este. Ah, bueno. Y está pintado con el color... ¿Cuál? Con el color que él escogió. Con el color que él escogió. ¿Vale? Con el color que el usuario escogió. Son estructuras condicionales... Que nos van a dar... Ayuda... A manejar esto. ¿Sí? Entonces acá se imprime este. El mueble que quiere elaborar... ¿Es cuál? Este. Y está pintado con el color... Este. Bien. Abajo sería... Muy parecido. Abajo sería muy parecido. ¿Sí? Entonces... El mueble que quiere elaborar... Es... Tal cosa... Por aquí... ¿Sí? Porque por aquí... Es cuando está lacándolo... El mueble que quiere elaborar... Es tal cosa... ¿Sí? Y... Hombre... La amarré... Entonces... Este... Control C... Control V... Se coloca acá también... Sería aquí igualito... Acá... ¿Sí? El mueble que quiere elaborar... ¿Cuál va a ser? Este señor... Este señor... Y como está cogiendo la ruta... Él a la K... Miren la ruta que está cogiendo la K... Pues está lacado... ¿Sí? Pero si es este señor... Y va por la ruta de la pintura... Entonces... También tiene que... El mueble que quiere elaborar... ¿Es qué? Es tal cosa... Y está pintado también... Con tal cosa... O sea que viene como la misma estructura de acá... ¿Bien? Vamos a ver si en la guía de aprendizaje... Al final le coloqué algo más... Ah... Sí... Hay otra... Pero esa dejemos la para el final... No hay más... Toda esta parte dejemos la para el final... Bien... Bueno... ¿Se entendió esta parte? Vamos... Bien... Quien no haya entendido... Por favor... Hábleme por WhatsApp... O escriban aquí... O escriban acá... Por favor... Instructor... ¿Esto lo tenemos que hacer nosotros? O... Yo les voy a ayudar... Háganlo... Es un taller... Listo... ¿Listo? Instructor... ¿Escucho? Cuéntame... Una preguntita... ¿Cómo podemos... Descargar este tablero... O imprimirlo... Acá... ¿Está habilitado esto? Voy a mirar... Si lo tengo habilitado... Sí señor... Si lo tengo habilitado... Listo... Ahí lo descargas... Sí... Voy a dar un poco con mi imagen... Listo... Gracias... No a ti... Vale... Entonces... Voy a colocar esto... Como el tablero... Que siempre se va a manejar... Ah... No... Carajo... No la embarra ahí... ¿Qué dice acá el lector? Copiar... Listo... Entonces este es el tablero... Que se va a colocar en la guía de aprendizaje... Al principio acá dice introducción y... Educación... Objetivos... Formulación... Aquí en formulación la colocamos... Dos... Que es presentación... En presentación la colocamos... Coloquemosla en presentación... Entonces antes de que se coloque todo... Acceso... Al tablero... Digital... Ahí está el tablero digital... El acceso... Ya... Ya... Entonces... Ahí está nuestro tablero digital... Bien... Este es el acceso a tablero digital... Acá... Si lo señalo... Lo pueden ver todos... Pueden acceder al tablero... Si se les olvida la ruta... Que a mí también se me olvida la ruta... Vale... Bueno... Yo creo que acá ya está todo... En la guía de aprendizaje... Coloqué algo más al final o no... Mmm... Sí... Coloqué algo más... Esto que está en rojo... Vale... Lo que está en rojo... Pero... Déjemoslo para el final... Bueno... Si quieren hacerlo con Switch... Wild... Bienvenido... Mejor... Sale esto más rápido... Pero... Empecemos con los SIF... Para... Que cojamos como... Algún tipo de pericia... Como algún tipo de pericia para esto... ¿Qué es el rector? ¿Qué es el rector? Qué pena... Es que... Yo llegué un poquito tarde... Pues no apenas... Sino que ahorita... Entonces... Hay que hacer todos esos programas... En el Eclipse... Bien... En el Eclipse... Entonces... Y... Hay que hacerlos ustedes... Lo van a hacer... Y yo después les ayudo... A hacer... Entonces... En Eclipse... Voy a compartir esto... Como usted que... No es... Lo que... Lo que... Estaban... En Eclipse... Aquí está Eclipse... Entonces... En el chat también... Voy a colocar... Comparto... Guía... De aprendizaje... ¿Esta es la guía de aprendizaje? ¿Ya la estás viendo? Sí señor... ¿Listo? Cuando la abras... Ya te dice abrir con... Yo te recomiendo que la abras... De una vez con dos comentarios... De Google... Para que la puedas trabajar en línea... La descargas... Y la de... Trabajas en línea... Después la subimos... A tu portafolio de la aprendiz... ¿Bien? Acá está... ¿Listo? Ahora... Si abres tu guía de aprendizaje... Acuérdate... Ve a la página... Donde está presentación... Y en presentación... Esculpa... Espérate... Eh... ¿Qué pasa? En presentación... ¿Qué me parece? En presentación está... El acceso al tablero digital... En inglés... Ah, míralo... Acá está... Desarrolladores con Google Docs... Te vas al punto dos... Al numeral dos... ¿Qué dice? El numeral dos dice... Presentación... Búscalo por ahí... ¿Dónde está? Está en la página... Dos... ¿Qué dice acceso al tablero digital? ¿Entra en el tablero digital? ¿Y qué es el tablero digital? El tablero digital es... El tablero donde yo escribo... En este tablero estoy explicando... Como la graficación... Una diagramación de lo que ustedes tienen que hacer... ¿Vale? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ah, sí... Esa parte me la vi... ¿Sí la viste? Sí, señor... Rápidamente... Yo no uso avión de una carpintería... Es un evanistador... Él le dice... Quiero que me haga un mueble... Él le responde... Tengo dos opciones... Cama... O escritorio... ¿Qué quiere? Cama... Ah, bueno... Si él escoge la cama... Cama... O pintada... O el escritorio... Lo quiere el lacado pintado... Él responde... Lacado... O pintada... Si él responde pintada... Tiene que preguntarsele... ¿Qué color? ¿Bien? Sí, señor... ¿Listo? Bueno, vamos a ver... Gracias... Vale... Vale... Listo... Cerramos el micrófono, porfis... Instructor... Eh... Instructor... Una pregunta... Tiene que ser necesariamente... En Eclipse... Es que lo que pasa es que... Yo creo que ya lo tenía instalado... Y no... Tengo NetBins... ¿Puede ser NetBins? Si quieres hacerlo... Listo... Bien... Sí, hagámoslo en NetBins... Listo... Vale... ¿Puede ser NetBins? Esperanza... Algo? Tiene que ser NetBins... Tiene que ser Crafty... Tiene Spider... Y... Bina... Gracias. 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 Yo te lo muestro. Yo creo que es con porcentaje de... Yo creo que hay otra que es porcentaje de... Instructor, otra pregunta, qué pena. Muchas gracias. Esto se puede hacer con... O sea, que es crío un 1, si es la cama, un 2, si es que sea el escritorio. También, sí, sí, claro. Es hacerlo así también. Sí, señor. Es... Mira, aquí es la CN y hay otro que es porcentaje. Porcentaje, porcentaje, que creo que era porcentaje de... Míralo, acá está, para que es la CN y la viste. Míralo. ¿Se lo ves? Sí, señor. Pero eso tiene que estar dentro del string, ¿cierto? Dentro de la cadena. Lo que vayas a escribir, entonces escribe, concatenas con más, concatenas con más, y después le colocas el porcentaje de CN para bajar lo siguiente, ¿vale? Había otra que era con porcentaje de... Si no me acuerdo, mal no me acuerdo. Sí. No, no, no. 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 No, no. No, no. Gracias. 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 Bueno, compañeros, entonces, para esto voy a crear un proyecto, ¿vale? File, new, y vamos a crear un proyecto en Outer. Outer, ¿qué? Java Projects, ¿vale? Un proyecto que en este momento, ¿cómo lo vamos a colocar el nombre? Coloquemosle el nombre de esto como... ¿De acuerdo a nuestro tablero? ¿Dónde está el tablero? Tablero. Guardo el tablero. Bien. Proyecto Moles, proyecto... Giampi, 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 Giampi... Bien, proyecto Moles... Voy a crear un proyecto que se va a llamar proyecto Giampi, Giampi, Giampi. Bueno. Entonces, proyecto muebles. Ah, ya me crió el package. No, pero no quiero llamarlo así, proyecto muebles. No quiero que de alguna forma autogeneré el package, ¿sí? Entonces le voy a colocar, le voy a cambiar acá el package de proyecto muebles y se lo voy a cambiar a refacto, raname. Yo le voy a colocar, proyecto si no, paquete, package, package y un piso muebles. Creo que por convención, acabo de colocarle en minúscula, package muebles. Entonces sí quiero renombrar todo, ¿sí? Bueno. Proyecto muebles. Y dice el package muebles. Ahora voy a hacer qué, después del package, una clase. Que se va a llamar clase y un piso muebles. Bien. Y que se autogenere el método. Listo. Déjenos esto por aquí. Bueno, lo que se colocó de la sesión pasada y que eran las librerías de UML. Cerremos esta portecita. Esto. Bueno, acá qué se está diciendo. Que hay un package. Que tiene una clase. ¿Sí? Que tiene una clase y que tiene un método llamado main. Que no entrega nada. Boit. Listo. Bueno, entonces, como les había dicho, me gusta siempre... Que las puerticas de abierto, de cerrar y abrir, estén en la misma tab. O sea, que esta puertica quede en el mismo tab. Y esta puertica que me queda en el mismo tab. Acá vamos borrando todo esto. Este código que era autogeneración. Y vamos borrando todo este código. Bueno, acá me está generando el autoconstructor. ¿Quiere generar autoconstructor? Dejémoslo ahí. Dice autoconstructor. No hay problema. Y public static by mail. Bien. Entonces. Antes que nada, quiero importar una librería. Voy a importar la librería que es para poder utilizar en la consola, escanear lo que se está escribiendo en consola. ¿Qué es consola? Entonces, por ejemplo, consola es algo parecido a esto. Entonces, lo que se está escribiendo desde aquí y en Enter, quiero que se ingrese. Estoy ingresando un texto. Para que yo pueda ingresar eso, ¿cierto? Tengo que utilizar la librería que vamos a copiar acá. Expandamos más el código. Control más. ¿Cómo es? Control más más. Control más más. Se hace lupa entre clips de control menos menos. Creo que ahí está todo bien. ¿Dónde lo acabé? Colocarlo aquí. ¿Dónde lo coloqué? Ya no. ¿Dónde lo coloqué? Bueno. Entonces, aquí, ya importé la librería. No, todavía no la ha importado. Importar. Importar qué librería. Vamos a utilizar una librería de Java. De Java. De la librería útil. Java.útil. Java.útil. ¿Y cuál voy a usar? ¿Completa? No, no quiero utilizar todo el paquete. Cuando le coloquen asterisco, utilizan todo el paquete. Quiero utilizar punto. Una que me sirve para escanear. Entonces, veamos acá. ¿Dónde está la de escanear? Útil. Concurrent. Función. Yard. Preference. Skier. Strip. Zip. No está por aquí. A ver si es. Scanner. Ah, miren, acá está. Punto. Scanner. Aparece el amarillito. Si en este ombillito en amarillo me está diciendo que hasta el momento no lo ha utilizado. Miren. Por acá, cuando yo lo señaló. De import Java.útil. Scanner. It's never used. Que no se está usando hasta ahora. Usted le está importando esto. Va a utilizarlo acá, pero hasta el momento no lo ha usado. Ah, bueno. Listo. Perfecto. Gracias. Entonces, creo que esto es un constructor que se autogeneró. Constructor. Auto. Generado. Bien. Bueno, ¿qué voy a utilizar acá? ¿Qué variables vamos a usar? ¿Qué variables vamos a usar aquí? Entonces. Instructor, una pregunta. ¿Qué? Es mejor, o sea, lo mejor es declarar las imágenes arriba e inicializarlas donde las necesitemos? ¿Las variables? Sí, es decir, pues, ahí al principio el código, pues, después del public, void main. Bueno, entonces acá podemos declarar, acá podemos declarar variables generales, ¿sí? Ya se pueden declarar variables generales o ustedes pueden empezar a declarar variables específicas de acuerdo a su código, ¿sí? O pueden declarar variables específicas de acuerdo a lo que específicas. A mí, a mí en particular, específicas, 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 a mí en particular me gusta declararlas aquí arriba, para que yo tenga como una orden. Mi orden es declarándolos aquí arriba. Cada vez que vaya echando código y necesite una variable, yo las declaro acá en esta primera estructura. O sea, después del class, acá, yo siempre las voy colocando, ¿sí? En particular a mí me gusta así. Pero eso no quiere decir que más adelante ustedes se iban a declarar alguna variable, no la puedan hacer, sí la pueden declarar, ¿vale? Sí la podrían declarar. ¿Vale? ¿Qué lo hice? 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 Gracias. Bueno, entonces yo diría que una variable estaba llamada Muelle. Sí, por ejemplo, que una variable no Muelle. ¿Cómo vamos a hacer esto? Con if, if, y... Aquí viene centrando a formación. Aquí vamos a colocar una variable que se llama Muelle, entonces par. Vamos a llamar una variable que se llama Muelle. ¿Qué tipo va a ser esta? Va a ser algo tipo String, me imagino. Ok. ¡Gracias! muebles muy bien, coloquemos la de tipo muebles entonces va a ser de tipo mueble, va a ser de tipo entero mueble, mueble de tipo entero más bien entonces mueble y la inicializamos y de una vez la inicializamos, la vamos a inicializar con qué entre coma, con espacio vale ah no, no, esta es una entera entonces inicialicemos la con 0 control S bueno, el mueble entonces de nuestro mueble que tenemos aquí puede escoger o 1 o puede escoger 2 entonces le podríamos decir al usuario 1 es cama, 2 es que escritorio después vamos a colocarle pintura, cierto y en pintura si quiero que ingrese el tipo de la pintura entonces color de pintura acá le voy a colocar otra variable que va a ser color color y la voy a inicializar con con un espacio hay que no haya nada o color blanco o color que mal entonces blanco siempre hay que inicializarla si, yo acostumbre a inicializarlo porque de pronto usted más adelante para que tenga ya claro en qué está inicializada su variable no queda como como con basura que pueda tener basura si usted no la inicializa puede tener basura al igual el constructor por acá empecé a hacer un constructor que se autogeneró él va a coger todas las variables si las colocáramos después de colocar las variables y las puede auto inicializar se auto inicializan ¿vale? insulto a una pregunta antes de color no es necesario ponerle que es un string si si vamos a colocar que sea un string de tipo blanco entonces variables tipo de variables entero entonces acá vamos a hacer esta que sea de tipo de string ¿vale? string bueno ¿qué más tenemos por aquí? tenemos entonces el mueble que va a ser el número 1, 2 y el color el color bueno yo creo que ahí ya con eso arrancamos entonces llega al usuario entonces el evanista le podría preguntar al usuario que mueble decía eh cuál de los dos muebles desea escoger uno o dos ¿sí? entonces acá pregunta ¿cómo le vamos a preguntar? hagamos esta de la siguiente forma vamos a ver a ver a ver si sale esta como estoy utilizando una variable que es Scanner ¿cierto? que es Scanner entonces voy a crear acá una variable ya general ¿sí? no de datos sino de una variable general que va a ser Scanner Scanner Output Tipo Output Output igual Scanner que va a ser ¿sí? de la librería de Scanner que se está trayendo aquí de la librería de Scanner New Scanner New Scanner y ¿qué vamos a hacer ahí? vamos a hacer un System .out .out o .int .out .out out .out bien System .out New Scanner y este es Output System .out 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 ¿dónde está? ya lo vi por ahí ah está out System .out .print .out 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 Scanner, New Scanner, y va a ser, va a ser System, a ver, está bien escrito, no está bien escrito, creo que no es esto así, Scanner Input, New Scanner System, System.in, punto y coma. Casi cogió, pero si quiero hacer una igualita, pero de salida, no de ingreso, que no sea ingreso, sino de salida, Output, Output, New Scanner System, punto, System, punto, Out. Output, 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 Out haganle a ustedes, vayan haciendo yo acabo ya haciendo la mía pero vayan haciéndolo a ustedes vayan haciéndolo a ustedes me dijo pensando pensando esta ¿por qué no el output ¿por qué no me está cogiendo esta orilla? me pongo a investigar la internet esta Java Scanner Java Scanner a ver, veamos Java Scanner si está en .2, .print si, pero no hacen esta no la hacen con una varía Scanner input new scanner pero acá sí consiste en .2 ¿se puede hacer también una variable? no bueno entonces sin variable dejemos esta sin variable la salida new scanner creo que me faltó no bueno entonces dejémoslo así quieto esto no lo voy a colocar estoy haciendo una variable de ingreso la variable de ingreso se llama input ¿sí? entonces cada vez que vaya a escanear desde el teclado o algo sí, voy a utilizar esta variable de entrada quería utilizar una variable de salida para sacar texto pero no me salió no me salió no sé alguna eventualidad por ahí que no tenía planificada para hacer esta variable bien entonces bueno tenemos ya las variables de salida y de salida y entrada entonces en vez de la variable que pensaba hacer output voy a utilizar el muy utilizado system.output system.out println system.out println donde está println y puede utilizar oln y ustedes utilizando println le va a bajar automáticamente el renglón si utilizan print por acá hay uno que es print si utilizan el print si utilizan el print tendrían que bajar que bajar la línea ¿qué es eso de bajar la línea? ustedes están escribiendo en consola están escribiendo en consola y si quieren bajar la línea ¿sí? tendrían que colocar para que slash n esa sería una opción la otra opción es cuál la otra opción la otra opción es por aquí ¿sí? sí Gracias. ¿Qué? ¿Por qué se me metió aquí? No, no quiero que se me metan. Si está en punto, la otra opción es colocar el println. Si está en punto println. ¿Sí? Para que baje automáticamente. Si está en punto println y podemos utilizar variables. Una variable, variables de impresión. Entonces podríamos utilizar y estar utilizando variables de impresión. ¿Como cuáles? Por ejemplo, podría acá colocar una variable de impresión. Entonces acá podríamos declarar una variable de impresión. Por ejemplo, una variable de impresión podría ser cuál? De acuerdo a nuestro diagrama. Entonces una variable de impresión podría ser impresión cama. ¿Sí? Entonces podríamos decir como impresión cama. Acá. Entonces vamos a hacer una variable de string. ¿Sí? Que se llama impresión cama. Impresión cama. ¿Y esta qué va a tener? Impresión cama va a tener... ¿Qué es? Va a tener impresión cama. Entonces va a tener esto. Esta va a tener... Esto va a ser impresión cama. Con todo lo que venía acá. Todo esto va a tener... A ver cómo sube. Ahí... Cosa toda. Control C. Esta es la que va a tener impresión cama. Entonces... Impresión cama va a tener esto. El evanista está haciendo el escritorio. Así ya. Esto se va. Ah, con la caladora, ¿no? El evanista está haciendo el escritorio con la lijadora rotor vital. Bueno, coloquemos otra, así como para colocarlo mejor. Coloquemos un string herramienta caladora. Que va a ser igual a que... Caladora. El otro podría ser otra herramienta. String. Herramienta. Fijadora. Fijadora. Entonces... Va a ser... Fijadora roto orbital. Impresión cama. El evanista está haciendo... La cama. ¿Cómo? Bueno, caladora, lijadora o repitar. Entonces, podría también estar diciendo acá... Aquí, que coloquemos así como que quedó ordenadito. Impresión cama. Entonces, vamos a declarar otra variable ya. Que no sea impresión cama, sino que la otra sea... Impresión... ¿Cuál era el escritorio? Impresión escritoria. ¿Instructor? ¿Qué pasó? Tengo un problema acá con el equipo. No me deja trabajar bien ni Eclipse ni el Apache N-Bin. Se están volviendo muy lentos. Ya me compartes tu pantalla. Ya me compartes la pantalla. Dame un momentico acá, trato de terminar esto y me la compartes. ¿Cuál es? Listo. No he hecho casi nada. Listo. Vale. Ya voy. Caladora, lijadora, escritorio. Cama, impresión, escritorio. El lebanista está haciendo la cama. El lebanista está haciendo la cama. El escritorio. ¿No? Pues podríamos colocar otra como sola impresión. String. Y String. ¿Qué impresión? El lebanista está haciendo. El lebanista está haciendo. ¿Eso qué es? Herramienta, utilidad del lebanista. Se llamaría como... El lebanista está haciendo... Mueble. Tipo de monotipo de nuevo. Ebanista. Ebanista-piso-mueble. Si algo lo cambio. Y ahí voy a colocar y es esto. Para no estar copiando tanto esa vaina de arriba y abajo. Entonces el lebanista... Está haciendo... Está haciendo... ¿Qué? Está haciendo... Dos puntos. ¿Qué? El lebanista está haciendo algo. ¿Sí? Entonces impresión cama sería cama. ¿Sí? La cama. Mi impresión escritorio. El escritorio. ¿Bien? Entonces así cuando por allá a un futuro... Yo llame esa vaina. Cuando ya a un futuro llame ¿qué? Cuando a un futuro empiece a llamar esta parte. Cuando empiece a llamar... No el input. Porque el input es de entrada. Algo que está entrando. Sino el output. ¿Sí? Entonces puede estar colocando, concatenando varios valores de variables que tenía arriba ya. Como por ejemplo ¿cuáles? Entonces quiero que... Como impresión... ¿Cómo que la llamo esta evanista? No, impresión del mueble. Evanista. El evanista está haciendo... ¿Cómo la coloco esa variable? Evanista. El evanista está haciendo. Oficio del evanista. Vamos a hacer esta variable como llamarla. Después no sé. De pronto le cambio el nombre a esta. Acá coloco... ¿Señor? Servicio. Servicio. Trabajo. Porque el pinta... El trabajo el evanista. Sacar es un servicio. Acción. Levanista. Trabajo del evanista. Con lo que hemos de trabajo del evanista. Trabajo del evanista. Igual. Entonces ya... Más adelante... Entonces podría colocar... Imprimir qué. Voy a imprimir qué. Trabajo. La variable. Era trabajo. Trabajo. Que un piso del evanista. Concatenado con quién. Se debe concatenar con alguien. Concatenado con... El evanista está haciendo qué. O la cama. Entonces sería concatenado con la impresión de la cama. ¿Sí? Allá estoy diciendo... El evanista está haciendo la cama. ¿Sí? O puedo estar colocando otra por aquí. Que sea... El trabajo el evanista. Que el evanista está haciendo. ¿Sí? Que... En vez de la cama. Va a ser escritorio. Cuando se vayan a llamar por allá. No sé en dónde. Donde los llamamos. Después de los condicionales. Que por acá dibujamos. Por acá hicimos un dibujito. Donde se tenían que llamar. ¿Sí? Pero ya... Esto me está ayudando mucho. ¿A qué? A... Por un... Print LN. Por consola. A sacar variables. A empezar a utilizar variables. ¿Vale? Así si yo quisiera acá... Cambiar más bien el texto. De lo que él trabaja. Lo trato desde aquí. Y se va a repetir más adelante. Si ustedes observan. Acá en nuestro pantallazo. Él está aquí repitiendo varias cosas. Mire que siempre se repite. Para no estar copiando siempre eso. De pronto. Y no sé. Hay que ver bien. Si las variables están... Chamando bien. Por ejemplo. Color. Pues sí. Es para los colores de la pintura. Así estaría bien. Impresión de la cama. Pues es que es la cama. Impresión de escritorio. Es el escritorio. ¿Cuál herramienta va a usar? Caladora o lijadora. Trabajo de levanista. El evangelista está haciendo... ¿Qué? Listo. Yo creo que con esto se va como... Ya se va teniendo como... Unas variables para trabajar con el system.outprintln. ¿Vale? Que lo quería en un inicio. ¿Sí? Declarar una variola y tan solo darle output. ¿Sí? Output y toda esta vaina. Alguna vez lo hice y esta vez no me salió. Ahorita le caminamos ahí hasta que me salga esta vaina. Bien. Voy a dejar esto en pausa. Voy a dejar esto en pausa. ¿Vale? Les comparto ahí la pantalla. Y compañero... 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 ¿Te llamabas Humberto? ¿Te llamas? Rodrigo. Rodrigo. Compárteme tu pantalla. Bueno, señor. Listo. Por favor. Claro que no he hecho nada porque parece que estás actualizando algo, instructor. Listo. Déjamela ver a ver qué está pasando por ahí. Veamos. Bueno, listo. Ahí estoy intentando. No sé. Estoy con la quisiña. Bueno, entonces, veamos. Rodrigo. ¿Dónde está Rodrigo? Rodrigo, háblame otra vez. ¿Dónde? Háblame otra vez, por favor, para buscarte. Rodrigo, háblame otra vez. No me deja ni compartir ya. Ah, ya sale el mensajito. Que se puso lento porque parece que se está actualizando el Apache. Bueno. ¿Se está compartiendo? ¿Se está compartiendo, Rodrigo? Recién quiere compartir. Es que está muy lento el equipo. No sé qué le pasó hoy. Vale. Bueno, esto es lo que le tiene la puerta allá abajo. Ahí estoy intentando. Bueno, me avisa. Está avisándome a ver. Listo. Bueno, un momentico. A ver qué pasa. ¿Y si el doctor se concatena con el más o con un punto? Qué pena. Concatena, se concatena con el más. Se concatena con el más y también hay otra forma de concatenar. Sí, hay dos formas de concatenar en Java. Concatenar en Java. Es con el más. Mira que en el código que yo estoy diciendo, lo trabajé y fue con el más. Es el que yo trabajo, pero no es la única forma. No es la única forma. Sí, hay otra forma. Álex. Hay otra forma. Escucho. ¿Ya? No sé si es porque usted está compartiendo o qué, pero se supone que yo ya estoy compartiendo. Sí, porque, o sea, yo estoy compartiendo para que todos vean esto, pero yo voy a ver tu pantalla. Dame un momentico concatinar, concatinar. Ah, también hay otra que es una palabra más y otro operador que no me acuerdo. Y en eso nos vamos acordando a medida que uno vaya echando código. Eso lo veo en el código. Vamos echando y nos vamos dando cuenta. Bueno, ya estoy viendo tu, ya estoy viendo Mitz. Voy a arrancar con Mitz. Y ya estoy viendo tu pantalla. Mírala. ¿Sí ves? Ya la estoy viendo. ¿Sí? Ahí la estoy viendo. Ahí estoy viendo tu pantalla. Bueno. Bueno, Rodrigo. Eva, mi historia le colocaste. ¿Estás trabajando en Apache? ¿Esta pantalla? ¿Y quién es? Sí, pero igual está. El de la prioridad se está actualizando, profe. Y no me deja trabajar prácticamente, no he hecho nada. ¿Pero quién? ¿Estás actualizando algo? ¿En Netflix? En Apache, en Nebin. ¿Sí, señor? Correcto. Bueno. Entonces, aquí veamos cómo vas. ¿Sí puedes echar código? Todavía no. Es que no me deja... Hago algo y se bloquea. Por ejemplo, ahí voy a colocar... Por ejemplo, ahí voy a colocar... A ver. Supongamos, voy a colocar... Miren que estoy escribiendo y no me... Se pone lento. O pues, ciérralo y abre la otra vez. Ciérralo. Ciérralo. Muy bien. ¿Tiene este Eclipse? ¿No has instalado Eclipse? No. El Eclipse fue peor, más lento está que este. Y el Apache... El tonka de Apache que instalaste está apagado, ¿cierto? Mi instructora, a mí también me pasa lo mismo. Cuando uso el Eclipse, se me pone súper lento el equipo. ¿Y NetBind? ¿Nesbin? ¿Nesbin? ¿No te pasa? ¿María? No, con el Nesbin no. Pues, siempre lo hemos utilizado. Cuando empezamos a ver el Eclipse, sí. Se me pone súper lento. Bueno, si quieres utiliza NetBinds, dale. Arranca NetBinds. Eclipse es un poco más pesado que NetBinds. Pero pueden colocarle muchos más elementos. ¿Sí? Y Rodrigo, ¿qué pasó con la pantalla? Rodrigo, ¿está reiniciando el equipo? María, si quieres comparte tu pantalla, por fa. ¿Suscríbete a la pregunta? Escucho. En un J-Option Paint, en un Show Message Dialog, ¿yo puedo colocar un if dentro? No. O sea, puedes utilizarlo, pero eso debe estar dentro del if. El message. Sí, no. Sí, no. Es para saber si yo puedo colocar... Ah, no, pero ya sé... Ah, no, listo. Bueno, gracias. Listo. Sí, señor. ¿Estás compartiendo la pantalla? ¿Camila? No, Bintro, no. Yo desde el principio he estado utilizando el Eclipse, porque yo vi que el Eclipse me molestaba. Entonces, como que mejor no lo abrí. ¿Eclipse? Bueno, listo, perfecto. Vale. Bueno, entonces, sigamos acá. Yo iba en estas dos. Después de esto, entonces... Acá aquí le vamos a decir al usuario. Entonces, al usuario que se va a decir, de acuerdo al talerito que teníamos, ¿dónde está el talero? Por acá. Y la guía de aprendizaje, no me acuerdo si coloqué algo en la guía de aprendizaje. ¿Qué es, Bea? En la guía de aprendizaje estaba algo. En la guía de aprendizaje, ¿dónde está? Y el aprendizaje. Listo, la guía de aprendizaje. Entonces... Entonces, un mensaje como entrar. Un mensaje como entrar. Es caer input. Un input podríamos meterle ahí para que preguntemos el nombre primero. Pero le vamos metiendo mucho a Aina. Entonces... System.out.println Entonces, ahí es copiándole aquí. Copiándole... Ahí. Vamos a copiar... S.A. S.A. Dos puntos. Uno. Escritorio. O dos. Podría ser el dos. ¿Qué es la cama? Que mueble. Desea. Desea, decía, decía. Otra fía, decía, decía. ¿Qué mueble desea realizar? Comprar. ¿Qué mueble desea comprar? Paréntesis. Y acuerden siempre del punto y coma. ¿No? Acuérdense siempre de ese punto y coma. Que mueble. Debería recomprar. Entonces, si están... .out.println Entonces... Impresión cama. Coloquémosle acá. Impresión cama. Comillas. Uno. Uno punto. Uno punto. La cama. Uno. Espacio. En un espacio. Y acá lo concatenamos más. Impresión cama. Y dos. La misma vaina. ¿Sí? Sería dos. Sería impresión escritorio. Entonces, ¿qué mueble desea comprar? Uno o dos. Y acá ya voy a entonces ingresar la opción que él desee. Instructor. Sí, escucho. ¿Usted lo está haciendo solo para usted? ¿O para que nosotros también veamos? Si quieren guiarte con el que yo estoy haciendo, perfecto. La idea es que ustedes vayan haciéndolo. ¿Sí? No está compartiendo. Ah, ¿no estoy compartiendo la pantalla? No, señor. Por eso le estoy preguntando a eso. No, yo no miro nada. ¿Sí la estoy compartiendo o no? Yo la estoy viendo. Yo la veo. Sí, pero está minimizada. Amplíe la registra. No, ahí está. Bueno, ya. Pero creo que la tengo ampliada. Creo que la tienen que minimizar. Son ustedes. Pues nosotros, ¿no? El instructor, sino nosotros. Por lo que cambiamos de vista ahí con Rodrigo. Tiene que fijar la pantalla. Fijar dónde está la presentación. ¿Yo? No, Billy. Billy tiene que buscar la presentación y darle en fijar. Ah, listo. Yo te entiendo. Entonces, sí, Billy. Lo que estamos hablando es esta. Esta partecita. ¿Sí? Fijarla o no. ¿Sí? Cuando salgan todos. Quitemos esta parte. ¿Dónde están todos acá? Mira que acá te aparece fijar o no. Sí. Ahí. No, es que no me aparece la presentación. Por eso es que estaba preguntando. Sí, pero en este momento ya. Ahí ya está. Ahí ya se está viendo. Instructores. ¿Era está viendo, Billy? No, la verdad que no. Mírenla en la esquina. Mírenla en la esquina. Está pequeñita. ¿Tienes que darle clic para que pase la pantalla? Por acá. Mírenla acá. 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 ¿Vale? Será mi internet. No, todos los miro negros. No creo. No, no. No he creado eso. Comparte tu pantalla. Compárteme tu pantalla. Te ayudo. Compárteme tu pantalla. ¿Vale? No, es que estoy en una tablet. Oye, por lo que el computador cuando comparte me pone muy lento y no puedo trabajar. De pronto el instructor deja de compartir y vuelve a compartir. De pronto le arreglo. Listo, ya no. Ya dejé de compartir y compartir. Ahí sí, ahí sí. Tal vez era yo. No, tal vez era yo. Tal vez ahí era yo. Bueno, ya que hagamos un ingreso de datos. Instructor, ¿la cama y el escritorio pueden tener los mismos colores o tienen que ser diferentes? Pues, bueno, ya como quieras. Podrían ser diferentes, ¿no? Como sea, la cama puede ser roja, amarilla y verde. Y el escritorio otros colores. Como tú definas ahí. Sí, sí. Como lo definas. Sí, sí. 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 ¿Qué horas comen? ¿Las ocho o no? Yo estoy comiendo. No, a mí me toca pedir permiso para comer. Si no, no puedo. ¿A quién? No, a ustedes, compañeros. Toca. Toca una hora para que salgamos a comer. ¿Cómo, instructor? ¿Cómo, instructor? Bien, güey. Bueno. ¿Qué? 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 Mueble. Mueble. Mueble va a ser, ¿mueble va a ser quién? Mueble va a ser. Gracias. 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 otra pregunta, yo estoy utilizando un JoptionPaint con un show InputDialog para recibir las opciones que desea el usuario, ¿cierto? Sí, señor. Pero entonces, ¿eso tengo que convertirlo a un string o a lo que necesite antes? Sí, después tienes que convertirlo, claro. Sí, señor, tienes que convertirlo con un parte. Listo. Bueno, señor, gracias. Con un parte, lo que quieras convertir, parte Inc, parte String, parte Double, al que lo quieras convertir. Listo, señor, gracias. Y su instructor, ¿cómo es el parte del string? No es el string.parceString, otra vez, no. Parte.int, o este string.parce, uy, ahí ya, ¿cómo era? Entonces, lo que pasa es que estoy viendo el del entero que dice integer.parceint, pero entonces no sé cómo será el del string. Integer, sí, sí, integer.parceString, sí, ya, string.parce.string, sí, ya, string.parce.string. ¿Tú estás trayendo una variable desde el jpanel, no? ¿Estás trayéndola desde un jpanel? ¿Sabes qué? Creo que eso viene una vez, viene una vez en tipo string, ¿sí? Pero, mira. Pues, esa creo que ya está llegando de una vez, lo que traes del jpanel viene tipo ya string, o sea, un número, sí, sea un booleano, eso viene tipo string, ¿vale? Le puedo mostrar, lo que pasa es que yo creo que ya terminé, pero tengo un error y no sé dónde. Integer, integer.parceint, integer.parceint, double, punto parce double, creo que ese se trae una vez tipo string, sí, si no estoy mal. Bueno, muéstrame la, muéstrame tu, muéstrame la pantalla. La pantalla, muéstrame la pantalla, a ver. Listo, estoy compartiendo la pantalla 2. Bien. ¿Ya la está bien? Sí, ya la está bien, ¿no? Listo, eh... Un string, servicio, color, mensaje, color, opción, mueble, otra opción, panel, show, input, bienvenido a la carpintería, por ejemplo, está bien ese bienvenido, ¿sí? Sí, ¿dónde está apareciendo el error? Vean, le voy a mostrar cómo funciona. ¿Qué línea? ¿Qué línea está apareciendo el error? O sea, no me apareció un error, no es un error de sintaxis, sino como de lógica, más bien. O no sé, o no sé, porque no me está apareciendo ningún error como tal de la sintaxis. Es que cuando lo ejecuto no funciona como yo quiero. Vean, por ejemplo, acá. Si yo le doy el 1. Espera, ahí le estás dando 1. De una vez... Espera, espera, sí, por una cosa, porque le estás dando un número, tienes que convertir eso a número. O sea, si él le da al 1, lo que tienes que comparar es un número, ¿cierto? Otra vez, dale, otra vez F5 o F10, el de arrancar. Ejecutalo otra vez. Ejecuta. Sí, señor, espero que... Que inicie en un momentico. Y entonces le das 1. Sí, o no, 1. Sí. Ok. Ahí está ingresando, ¿qué hay? Va a ingresar... ¿Qué está ingresando? ¿Un número o un string? Pues un string. Está ingresando es un string. Porque mire, estas son las opciones que yo tengo de los strings, de las diferentes opciones, opción mueble, opción servicio, opción color, ¿sí? Entonces, ese es opción servicio... Ah, no, es opción... Ese es el primer if, la línea 29. If opción mueble, igual, igual a la 29. A un 1. A un 1, sí. Pues, pero un string, como yo creí que eso traía, yo también creía que eso lo traía desde un string, ¿sí? Porque convierte los números, lo comparás con números, opción mueble, sí, opción mueble es igual, 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 quítale igual, 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 no, sí, hay eso, pero hay que convertirlo entonces ya a números. Ah, pero entonces esas opciones las tengo que dejar como enteras, ¿cierto? No, 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 después de que llamas el J-Panel, después del 28, ¿cierto? Lo que él está trayendo, lo que viene en opción mueble, ah, sí, ahí está, tipo de string, entonces, ahí ya tienes que cambiar, sí, señor. Pues tendría que cambiarse a int, opción mueble, a int, esa línea 20 la vas a cambiar a int, y después tienes que hacer, ¿sí? Un, 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 el convertido, ¿cómo era? El farce. Gracias, Carlos. El resto no déjalo así, solo, solo, no, solo, solo la 20, las otras déjalas como están, para ir verificando con la, con la 19, con la 20. Entonces, ¿qué le meto entonces? Sí, señor. Intenyo el punto... ¿Parse? Sí, señor. Parce. Aunque, en la 19, acuérdate que tienes que inicializarlo, es con un número. Ah, sí, señor. En toda acá, con un cero, ¿cierto? Ajá. Listo. Entonces, ahí lo mando. ¿Qué le meto? ¿Qué le meto? Entonces, sí, meto un 1. Ah, sí, ya funcionó, inspector. Entonces, me tengo que cambiar toda la receta. No, 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 no. No, ahí está bien, ¿listo? Haciéndolo con la conversión, cuando le das el farce. Pero, ¿por qué no? A ver, pero entonces, intaguemos, ¿por qué no cogía el string? ¿Cierto? Cuando usted tenía sin string, opción mueble igual a algo. Ahí está, dale cancelarse. Entonces, hagámoslo con la opción servicio, el if de la opción servicio. Entonces, en opción, el de la línea 30, eso no cambies la línea 20, 21, dejámosla ahí. La línea 33, la línea 33, tú le dices, si opción servicio es igual, igual a qué? A 1, pero ese 1 es qué? Es un literal, no es un número. Debería entrar, ¿cierto? ¿Cómo, cómo, cómo? La opción línea 33. Sí. Opción servicio, se está comparando con quién? Con un 1. Con un 1, porque le estás diciendo 1 o 2, ¿cierto? Córrelo. Córrelo. ¿Con qué tecla es que se corre? F5 creo que es, o F5, ¿esto qué es? F5. F6. Señor. Listo, le colocó un 1 acá. Este 1 es número. Ahí está entrando ya como número. Ahora, espere. Ahí, ese 1, para entrar, es como, como string, como un char, como un carácter, ¿sí o no? Le damos 1. Enter. Miren, se va directo hasta el lóbulo. Bueno, entonces, trabajarlo con puros números. Convierte todo en puro número, ¿vale? Bueno. Listo, dejo de compartir ahí. Vale. Bueno, compañeros, yo les pido un favor. Vámonos a comer un momento. ¿Les parece? Vámonos media horita a comer. Pues ya a las 5.50 volvemos. Estoy desayunando, estoy almorzando hasta ahora. ¿Les parece? Porfa. Sí, está bien, instructor. Está liso. Está bien, bien. Hola, Ander, ¿y tú qué? Gracias. 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 visite? los datos entran por, por consola? no, no, bueno, no, si quieras hacerlo con un including Capri, hágalo. ¿Bien? Ah, bueno, es el doctor. Gracias. 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 Bueno, compañeros, ¿cómo estamos? Bien, entonces, veamos. Veamos cómo va quedando esto. Entonces, yo utilicé consola, no utilicé un jpn, ¿bien? Como quieran. Si quieren usar un jpn, bienvenido. Si quieren utilizar consola, hagámosla. Desde consola, lo primero que hago es como integrar con el cliente, hablar con el cliente, comunicarle al cliente qué quiere. Si quiere una cama, o un escritorio, o un escritorio, pero haga unas preguntas cerradas, de forma cerrada, que me diga uno o dos, no puede decir más. O uno o dos. Si me están escuchando. Si él dice uno, si él dice uno, entonces, ¿eso ingresa a dónde? Ingresa a mueble. O uno, ingresa a mueble, o dos, ingresa a mueble. ¿Listo? Vamos ahí, compañeros. Hola, vamos ahí. Sí, señor. Sí, sí, señor. Le estoy diciendo, le estoy dando a él una, le estoy haciendo una pregunta cerrada, donde la pueda responder solo con números, o uno o dos. ¿Sí? La había podido hacer también abierta, por ejemplo, que ingrese una palabra, y compara la palabra. Y compara la palabra. En este caso, utilizamos los números. Si él quiere uno, si él quiere uno, entonces, ¿uno quién es? Por acá decíamos, la cama. Por eso acá coloque una variable, que era impresión cama. Dos, ¿quién va a hacer? Escritorio. Bueno, el escritorio. Si él le utiliza, si él va a colocar la cama, si uno, si mueble, lo que viene en mueble, que lo estoy convirtiendo acá. ¿Se acuerdan la variable input? Miren la variable input. Una variable que se creó con las bibliotecas scanner. Con las bibliotecas scanner de tipo entrada. Sí. ¿Sí? Sí. Instructor, usted está presentando pantalla. Sí. ¿No? No me aparece. Ay, carajo, soy yo. Esperen, yo estoy... Yo sí lo estoy viendo. Tal vez yo soy el, como alguien le estaba viendo antes la pantalla, como que se queda ahí quieto. Cuando... No, ya, ya. ¿Ya? No, no puedo ver dos pantallas al tiempo. Bueno, vuelvo a repetir. Bueno, entonces, ¿qué digamos? Que acá, al usuario, le estoy haciendo una pregunta cerrada. ¿Cuál es la pregunta cerrada que le hago? ¿Cuál es el mueble que decía él? O uno, o dos. La pregunta cerrada se responde solo en números. ¿Sí? ¿Para qué? Para que cuando me ingresen esos números, a una variable mueble, que mueble es de tipo entero, o puede ser uno, o puede ser dos, ¿sí? Van a ingresar, gracias a quién, a esta librería, a esta biblioteca. Hicimos una variable que se llamaba input, de una biblioteca tipo scanner. Java útil.scanner. ¿Sí? Y estoy utilizando el sistema de entrada, no el de salida. No sé por qué no puede... Acá tengo un error, porque no puedo hacer una variable de salida. Una variable de escáner tipo salida, o tipo entrada. Bueno, entonces, en la entrada, en la entrada, ¿sí? Ustedes están ingresando algo por teclado. Cuando ingresen algo por teclado, eso lo voy a compartir, next, a entero. Lo que ingresa por teclado. Y a el usuario se le ve como guiar para que solo entre o uno o dos. Escoja un número. O este, o este. Escoja un número. O uno o los dos. Aquí tenemos el punto, porque eso no falta el usuario que coloca uno punto. O dos puntos, ¿sí? Cuando ingresa el número a mueble, mueble está cargado con uno o con dos. Aunque inicialmente, yo siempre, ustedes van a ver, yo siempre trato de inicializar las variables. Para saber qué número tienen de inicial. Y no que me arranquen con basura, que no conozco. ¿Listo? Bueno, viene mueble con uno. Si mueble viene con uno, ¿qué es? Es la cama, ¿cierto? Entonces, la cama la puede lacar o pintar. Esta pregunta la podrían hasta colocar de una forma mejor, una reacción más bonita. De pronto, en este momento, la reacción es, estoy quedándome y yo corto. ¿Sí? Entonces, escoja un número. ¿Cuál? ¿Cuál quiere? ¿La quiere lacar o la quiere pintar? ¿Qué tipo de pintura? Pero es que la lacada no es pintura, creo. ¿Qué tipo de pintura desea para su mueble? ¿Qué tipo de pintura desea para su mueble? No, el col... Bueno, ¿qué tipo de pintura desea para su mueble? ¿Sí? Entonces, escoja un número. Hay que ilustrar al usuario para que lo cerremos. Para que lo cerremos y no vaya a colocar otra cosa. Para que se cierren sus respuestas. Escoja un número. Uno, lacada. Dos, pintada. Lacada o dos, pintada. Bueno, si él escoge uno, si él escoge lacada, entonces, creo que de acuerdo al tablero, acá el tablero digital, cuando estaba lacada, ya empezamos a arrojar solo un pantallazo. El mueble que quiere elaborar esta cosa, ya está lacado. Ah, bueno, si es lacada, entonces, tan solo hay que arrojar una impresión. El mueble que quiere elaborar es una cama y la quiere lacar. Listo. Él la quiere pintar, si es falso esto, si no la quiere pintar, si no la quiere lacada, sino pintada, ahí hay que preguntarle qué tipo de pintura desea. Acá en este momento no le coloqué unas opciones cerradas, rosado, amarillo. No creo que está mal acumulada esa pregunta, ya que son tipos de pintura, digamos, que están en aceite y es, pero hay este escanita es para llegar al maestro. No debería ser, ¿qué color quiere que sea pintada la cámara o...? Sí, señor. Sí, señor. Gracias. Ahí, ¿cierto? ¿Qué color desea para el mueble? Sí, señor. Entonces, el color que él escoja, lo voy a ingresar aquí en color. Input.next. Creo que si le doy así, lo que ingresa, lo ingresa de tipo string. ¿Sí? Ahí puedo tener un error. ¿Sí? No de tipo código, sino ya en la ejecución. No me acuerdo bien si ese input.next trae un string. Estoy asumiendo que trae un string. Venga, a ver. Por ahí decía algo. Si me trae un string. Creo que trae un string, por acá dice. Creo que trae un string. Si me trae un string, lo va a asignar a color. Tan pronto lo asigne a color. Entonces, le voy a decir a eso. Al usuario, el mueble que usted quiere elaborar es una cama. Porque lo escogió desde arriba y desea y quiere el color. Y el color que desea es... El, dos puntos, abajo, dos puntos, ¿qué? Y abajo coloco el color. ¿Sí? Si lo estoy trayendo bien. Si entendieron esta, deben hacer la misma. ¿Para quién? Para el caso falso. Si el mueble que él escogió al principio no es uno. Si no es uno. Si no es dos. ¿Cuál sería dos? Dos es que... A ver. Si mueble es uno, ¿quién era uno? Uno era... ¿Escritorio? El escritorio. Entonces, sí. Sí, señor. Entonces, uno es la cama. Entonces, dado caso falso, si else, si mueble no es uno, entonces tiene que hacer un else por aquí. Un else. ¿Sí? Acá sería, entonces... Acá era, ¿mueble qué era? Era la cama. Acá es cama. Entonces, abajo va a ser, ¿qué? Escritorio. Y abramos puerta y cerramos puerta. Y va a ser la misma vaina que se hizo acá con algunos cambios, pequeños cambios. ¿Listo? ¿Bien, compañeros? Sí, señor. Señor. Ahorita vamos a ver los de sus compañeros que los están haciendo con J. Pine. Ingeniero. Uh-huh. Ya casi lo tengo listo, pero me gustaría mostrarlo así para ver cómo voy. ¿Listo? Dame un minuto y me comparto esa carapata. Ya un momento. Ya dame un minuto. Listo, listo, listo. Entonces, esta era la estructura de la cama. Si es el escritorio, ¿sí? ¿Qué tipo de pintura desea para el mueble? Escoja un número, volaca o pintada. Si la quiere la cara, el mueble que quiere elaborar es un escritorio. ¿Sí? Si la quiere la cara, ya, en un falso, ¿qué color desea para el mueble? El mueble que quiere elaborar es un escritorio. El color que desea es el color que venga acá. ¿Vale? Creo que con eso ya se acabó el problema. ¿Sí? Creo que quedaría acabado el problema ahí. Con esto. Entonces, pues, corramos esto a ver si sí o si no. Vamos, control S y creo que es shift F10 para... No, shift F10 no era. ¿Cuál era? Se me olvidó el comando para correr. Estaba en la run. Control F11. Control F11. Listo, acá. Aunque me lo está cogiendo acá abajo, ¿quieres que me lo coloque acá? ¿Qué mueble desea comprar? Escoja un número. Bueno, uno. ¿Qué tipo de pintura desea para el mueble? Escoja un número. La cara o pintada. ¿Cómo la quieres? La cara. Uno. El mueble que quiere la hora es una cama y la quiere la cara. Ah, bueno. Listo. Enter. Ya se acabó. Otra vez reiniciemos el programa. Reiniciémoslo. Entonces, voy a escoger uno. Cama. Pero acá la quiero es pintada. ¿Sí? ¿Qué color desea? Rosado. El mueble que quiere la hora es una cama y el color que decía es el rosado. ¿Listo? O sea, si me salió... La verdad acá tenía una duda. O sea, no sabía si acá me iba a ingresar un string. O si me iba a ingresar. Creo que estaba casi seguro que era un string. Pero tenía una dudita. Entonces, ingresó acá un string. ¿Vale? Otra vez, corrámoslo. Pero entonces ya no nos vamos con la cama, sino con el escritorio. Aunque va a ser la misma vaina. Si ven, si notan... Venga, cerramos esta parte. Si notan... Todo este... Todo esto lo cogí de dónde? De acá. Todo esto lo cogí de acá. Control-C, control-V para acá abajo. Y lo que tengo que cambiar, ¿qué es? El tipo de mueble. Ya que no sea... Arriba estaba cama. Cuando lo coloqué, acá estaba cama antes. Pues quitarle cama y colocarle el escritorio. Y el resto, igualito. ¿Listo? Lo mismo acá. En vez de cama, escritorio. ¿Listo? ¿Lo vemos o no lo vemos? ¿Bien? Bien. Muy bien. ¿Será? Bueno. De acá. ¿Les comparto el código? Yo prefiero no compartirles código, sino pantallazo. ¿Por qué? Miren, yo veo mucho... A mí me gusta mucho estudiar de YouTube. Pero cuando yo estuve de YouTube, me gusta hacerlo. No me gusta coger un código que me digan, lo comparto en tal link, en Drive. No. Yo prefiero escoger y tomarme la molestia de hacerlo para equivocarme, que es lo mejor. Lo mejor es la equivocación. ¿Vale? Entonces, se los comparto en donde? En WhatsApp. Esta fue mi forma. Por consola. Y la consola puede ser lo mismo que una interfaz gráfica, ¿sí? Que ya vamos a ver la interfaz gráfica, como les quedo a los compañeros. WhatsApp. ¿Dónde tengo WhatsApp? WhatsApp. WhatsApp. ¿Dónde anda WhatsApp? Por aquí. WhatsApp. Un momento, encuentro WhatsApp, porque hay mucha pestaña abierta por acá. Pero igual va a compartir el video, ¿no? ¿El de hoy? Sí, claro. Sí, señor. Sí, señor. Esta clase ya la tenía preparada y la hice en otro grupo, pero como que uno a cada clase le va dando como una personalidad distinta a cada clase. Uno lo hace con una forma y después con otra forma, ¿sí? ¿Cómo? Este trabajo se los dio a una parte. No, a portafolio del aprendiz. Ya les digo, a dónde les suena. Ya les digo cómo los pueden. ¿Vale? Ya les digo cómo los pueden. Ya no les digo las palabras. Yo ya no los veo. Cierra el micrófono, por favor. Cierra el micrófono. El sector, pero lo subimos, ¿es el pantallazo o el programa como tal? Las dos. Las dos. Las dos. Las dos, compañero. ¿Vale? Ah, bueno. Señor. Sí, señor. Por favor, las dos. Bueno, y ahora, ¿dónde está el recortes? Recortes. Está recortes por aquí. Entonces, nuevo. Desde la ventiquera. 27. Entonces, nos vamos. Desde la 27. Nos vamos. Desde la 28. Línea 28. A las 56. Se comparte el WhatsApp. 28 a las 56. Y hay más líneas abajo, ¿no? 6. 56. Entonces, fue hasta las 56. O sea, que de las 57. hasta las 73. Ya. Es mejor como compartirlo así para, porque si no le da una olea tentación, no cojamos el código y peguémoslo. Y ya. No, la idea es que ustedes ejerciten. Bien. Bueno. Compañero, alguien me estaba diciendo que ya tenía el código casi listo. Entonces, ¿dónde tenemos mix? Acá. Compárteme la pantalla. Sí. Compárteme la pantalla, por favor. ¿Quién era? ¿Rodrigo? ¿Quién era? Sí, Rodrigo. Rodrigo, por favor, comparte la pantalla. Rodrigo. Hola. Rodrigo. Hola. Sí, señor. Estoy en ello. ¿Listo? ¿Listo? Listo. Ah, ya, ya. Ya arrancó. Bueno, permítame un momentico, yo miro acá. Este es el primer código para la primera opción de la selección de la cama o de la clase de pintura que desea. Sí, señor. Ya me falta solo es copiar este código para reutilizarlo y colocarlo como miles. Listo. Para que pueda hacer el resto. Para que eso la... Ahí lo estoy corriendo. Lo estás corriendo, sí, eso te va a decir, córrelo para que veas a ver si lo que estás pensando está saliendo. Sí, es este pequeño menú, ¿sí lo ves acá a la derecha? No, no es donde está corriendo, no estoy viendo que esté corriendo. A la derecha de la página principal de NetBeans. No, me cortó, no sé. Ah, ya, listo, ya. Bueno, es un pequeño menú que permite que la persona escoja la clase de mueble que desea que se haga. Oye, mejor, claro, sí. Qué mueble que desea, está mejor reactada a la pregunta. Qué mueble desea que se haga. Uno o dos. Escoja un mueble, por favor. Perfecto. Correctamente, mueble, listo. Ha escogido que haga una cama. Y luego aparece otra opción. Como ya escogió la cama, ahora, ¿cómo quiere que sea? ¿Cómo quiere la cama? ¿Con pintura o con laca? Bueno, que la quede con pintura. ¿Qué señor? Te falta nomás reutilizar todo este código, porque es prácticamente el mismo, y solo cambiarle la... Espérate, hay que hacer una cosa, señor. No, hay falta otra cosa. O sea, después de pintada, tienes que decirle qué color quiere. Ah, listo, otro menú. Sí. Después de mi pintada. Ok, listo, en dinero. Vale. Y el último... Cuéntame. Y falta el mensaje también de... Y que decía que con la herramienta, ¿no? Ah, sí. Sí, señor. Sí, creo que sí había... Ok, listo. Vale. Había en el tablero algo que se decía que la cama tiene que ser con tal herramienta y la... Y el escritorio con tal herramienta. Bien. Sí, señor. Ok. Perfecto. Ahora, compárteme... ¿Quién quiere compartir el del J-Pain? No la primera persona con la que hablé. Ya alguien me mostró ya que le estaba saliendo con el J-Pain, tan solo era cambiarlos... El string por números. La otra persona que dijo que ya lo había hecho con J-Pain, ¿quién era? Había otra persona que dijo que lo había hecho por J-Pain, ¿quién era? Pues yo lo estoy haciendo, pero yo en ningún momento le dije. Entonces, no sé si hay otro. Hágale, muéstralo. No importa, Alejandro. Dale, muéstralo. Ah, pues es que no llevo casi nada. Solo llevo dos. Bueno, bueno. Entonces, ¿alguien quiere? Si quiere, lo muestro. Hágale. ¿Quién, Jason? ¿O Jason? ¿Sí? Dale, compártelo, por favor. Compártelo y... A ver, y cuando me lo comparta, ya lo muestro en mi pantalla. Humberto, ¿cierto? Dale. No, Jason. Jason. ¿Jason? Ah, espero estar diciendo el día. Dale, Jason. A ver, veamos. Jason, ¿dónde está? Voy, 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 se está discutiendo la pantalla. Voy, sí. Bueno, y vamos a ver, entonces. ¿Ya se está viendo? Sí, ya estamos viéndolo. Entonces, opción mueble, opción servicio, está buena, mejor opción servicio, opción color. Sí, mejor. Mucho bien, la mejor opción mueble, opción servicio, opción color, mueble, servicio, color. Voy, voy bajando la línea 22, déjame ver, abajo de la línea 22. Ah, con un case y un switch. Vean, bájalo. 26, 27. Bueno, entonces, miren, no es solo la opción de if y else. Lo que sí es importante es el concepto de entender un condicional, ¿sí? Pero ahí, él está empleando otro elemento, que son los switch, ¿cierto? Entonces, en los switch pueden tener varios casos. Caso 1, caso 2, caso 3, o si no, muéstrame el último. Caso 1, tal cosa. Caso 2, tal cosa. Caso 3. Andepad no lo coloque. Sí, y si no se escoge ninguna de esas cuatro, se puede colocar otro. Otros cosas, ¿sí? O sea, no escogió ni el 1, ni el 2, ni el 3, ni el 4. Pero, si no, ya, si escoge otra cosa, puede escribirse el error. Por ejemplo, podríamos decirle, sí, mi impresión no está dentro del menú, este, esta opción. Bien. Bueno, baja. Entonces, bajemos, baja de la 42. Corramos, a ver. Coloca primero algo en el default. ¿Pero cómo hago para que se acabe el programa y entonces? También le vas a ir un break. Después de hacer un print algo, me imprima, no escogió una opción correcta y después le das un break. Si no escogen nada de esas cuatro opciones, si no escogió ninguna de esas cuatro opciones, para escoger el default, y en el default, y eso, e dices, opción inválida, por ejemplo. ¿Qué? ¿Qué? Sí, señor. Yo, y empezó a llevar por acá, para ponerle una opción inválida, que ya abajo le da un break también, que se salga. Si no, no me acuerdo, ahí se también se utiliza ahora como un break, para afuera. Yo soy un break. control s guarda todo y corramos se lo pego por acá también eso es lo bueno miren eso lo bueno el switch el switch permite varias opciones a usar o gusta la opción 1 el caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 y si no está dentro de estas es una opción inválida es una opción que no que no está entre el menú si esto es lo bueno de quien el switch vale bien ya lo metiste ya lo está metiendo entonces en los dos condicionales o en la cama o en el escritorio está metiendo en la mano la misma bien dale ahora si arrancarlo y vamos a ver cómo nos quedó este aunque ese es aparte del error sólo la colocamos en el color no la colocamos en en estado en la que sí bueno pero está listo lo hiciste con y fiel este primer menú cierto sí sí señor entonces que sea desea la cama de este al escritorio 12 entonces coloquemos uno aunque hay miren en el menú hay que al usuario que ilustrar lo tanto que hay que decirle escoja un número porque si no él dice no quiero cama y escribe cama sí bueno y ahí entonces que sea pintado la cara bueno la decíamos la difícil que era pintado cuando empecé a utilizar el switch sí qué color quiere entonces ya empiecen los case case 1 es amarillo caso 2 azul caso 3 miren lo atrás si lo ven atrás miren atrás miren atrás que hay este caso 3 en la línea 61 caso 3 es es morado se ha cambiado hasta los números los colores entonces caso 3 es rojo caso 4 es blanco y si él es posee un caso distinto coloquemos le 20 y dale o encontrar que aparece miren le aparece lo del default ojo error esta opción no es válida eso es lo bueno eso es lo bueno de quien del fix pero que ustedes utilizando si es como una comunista con muchas opciones que ustedes pueden colocar en muchas muchas opciones es muy buenas o mire su caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 y si no está entre esas pues hay un error pueden ya también estar colocando como ante eventualidades sin estradas que el usuario escriba si otra vez volver a correr instructor una pregunta lo que pasa es que yo yo lo construyó un toquecito diferente entonces el mensaje sólo es hasta la última línea y dice pues le concatenó mueble el servicio y el mensaje de color que el mensaje de color presta vacío inicialmente si sólo tiene un estatus coñita pero entonces si es la caduva y no van a entonces imprimir algo vacío ahí cierto en mi pregunta es pues ya con este deporte si él colocó un error debería salirse de todo el programa hacer con que colocó acá para que se salga de todo el programa y no me salte a la última línea porque es que vea lo que pasó ahí como que el cliente me el robo de opción inválida te sale mire por ejemplo acá uno le colocamos uno y acá le colocamos un 20 cierto entonces andale hay ok dale error opción inválida acá me aparece la cama porque si llegamos hasta la cama cierto pero el color no aparece nada porque no llega por el color se saltó porque era un error cayó en el deporte entonces que que se le coloca acá en la línea 41 para que esto se salga del todo y no se me vaya a la última línea y que era exit éxito y creo que éxito final no me acuerdo creo que era éxito después de proyectarle éxito bueno no marca error pero eso no hay otra librería no no hay no hay uno también lo puede le puede decir direccionar a qué línea tiene que irse después sí déjalo con el break pero no me acuerdo para que salga bien exit break para tratar suelo un poco suelo un poco por favor suelo y hay que entonces un momento switch me toca investigar otra vez si ese sí debe ser como una función con los paréntesis en caso de que sea la función no es sí así creo sí creo que debe ser así a ver de for break no era de for break si de for break en la 41 de break aunque si él es y exit creo que me de for break entonces se sale de quien se sale de suelo se está saliendo ahí de quien de él el switch el switch y queda pero debería salirse también del if no si también se sale el if se salta directamente a la última línea que es esta que es esta al revés quítale el break joder bueno y córrelo entonces esta es la de pintado de cámara la verdad se volvió a saltar a la última ay compañero me dejó hay tarea a mí vale me dejaste tarea no me acuerdo cuál era ajá bueno y sí doctor qué pena colocarle en su trabajo bueno bueno eso está bueno déjeme tarea y yo te la soluciono mañana vale listo para que no se salga listo para que no se salga de todo el programa ya de toda la ejecución porque el switch lo está sacando todo con un break seguro ahí le quitaste el break estamos entrando en el condicional del break de condicional desde que se le quita el break cierto bueno escoja dele ok ahora vuelve y metas en caso 1 a ver qué pasa voy ahí en cama si vamos a ver cama y ahí era pintar cierto si era pintada entonces acá de correr era 20 30 no pero cojamos por ejemplo 1 dale 1 bien o acá y ahí qué pasa ok se sale tal también si ya ahí si lo está haciendo bien ahí si lo está haciendo bien si si señor pero no lo está haciendo bien cuando le damos una opción invalida ajá si porque la idea sería colocar creo yo acá en el default después de que uno pase este mensaje que una línea que lo saque que cierre el programa me hubiera dicho que lo saque uno de todo no hay otra que es para que se devuelva entonces ah para que se devuelva acá acá arriba y vuelva a pedirlo si hay otra línea que es para que se devuelva entonces que devuelva hacia caso 1 devuelva hacia ah y si se hace así con un sí así con un do while sí señor entonces le metes un do de que este va acá pero acá acá que colocaría mientras mientras ah ya sé cómo sea diferente de 1,2,3,4 mientras error color sea igual a error sea diferente error no es que igual a error porque si es diferente error se devuelve siempre ahí no sería igual a error no porque si entra el default entonces ya sería color sería igual a error pero entonces siempre se va a quedar ahí en este ciclo no no sé qué haría siempre en este ciclo ¿verdad? córralo a ver acá ¿por qué me se aprienta el error? tú guay creo que ese es sin punto y coma ahí y espérate porque el Earth mira que el Earth le metiste ese corchete que cierras de donde cierra de la 46 de la 46 no el de abajo venga a ver ya abajo ese corchete que cierra de donde está cerrando ah se está cerrando el dúo a ver está ahí baja 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 la 22 o creo que hay un error de corchetes compañero estoy ahí creo que hay unos errores que son de corchetes ah creo que este va acá adentro entonces creo que ahí ya ojo con los corchetes porque de pronto tenemos es un problema de corchetes y por eso se dispara a otro lado córrelo a ver control ese y si es diferente a error color si color es igual a error no yo diría que debe ser igual a error si es igual a error porque si es diferente siempre se va a quedar ahí a caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 pero pero no entonces cuál estamos con cama uno cierto era uno pintar listo pintar y entonces entradas a uno distinto 20 horror el mueble que quiere ahora es cama distante con el color error listo eso es lo que está sacando al mar listo ok y se salió se salió lo vuelvo a probar ya con el error si no ah no el debe ya entrar el debe ya ah dale ahí que sea igual while color no diferente sino igual listo correlo a ver entonces otro distinto 20 ok ok listo ok y otra vez entró ya ya viste que entró otra vez otra vez dale 40 50 y otra vez vuelve dentro y ahora si él el número que es un 1 2 3 o 4 listo y ya sale ahí bien dale ok ok y ahí si se está saliendo bien dale ok si ya bueno excelente miren entonces subelo ciérrame la pantalla de abajo del output ciérrame el output para que quede solo la pantallita de tu código para que lo mostremos en la formación y tú velo a la línea donde empezó el donde empezó este que era el ahí no el do sino donde empezó el switch entonces están viendo mi pantalla compañeros todos están viendo mi pantalla ya a su vez mi pantalla está presentando la E si están viendo mi pantalla todos me escuchan hola compañeros me están escuchando ya estamos durmiendo ya es viernes estoy súper cansado no he dormido un carajo desde antier ayer no dormí nada miren la línea 26 la ventaja de los switch es como un if pero que no solo puede decir falso verdadero ahí pueden colocar casos o se usa el caso 1 caso 2 caso 3 caso 4 o otros casos en los que no tenga ni 1 ni 2 ni 3 ni 4 que coloque menos 5 que coloque menos 1 millón que coloque un millón que coloque 100 mil ah bueno pues si no está escogiendo ni amarillo azul rojo y blanco entonces hay otros casos que es una opción invalida no señores no tenemos más pintura la única pintura que tenemos es amarillo azul rojo y blanco escoja una de estas no que escogió morado señor nada más tengo amarillo azul rojo y blanco escogió negro tengo azul amarillo rojo y blanco escogió caso 10 mil no tengo más cual quiere escoger de esas las que escoge cuando él la escoja se sale y ven el do del while creo que ese do y el while lo habían usado con quien lo habían usado ya con el profe Arle no sí señor y con los cartel miren la ventaja bien muy bien bueno excelente compañero puedo volver a tomar el control de la pantalla sí puedo tomar control de la pantalla compañero listo este del while también lo podemos agregar al ejemplo que usted nos hizo claro el while sí sí señor yo desde un inicio les dije si querían usar el while háganlo claro ahora pongamos atención miren esto fue un pequeño ejercicio para ver nuestra comprensión de los condicionales creo que se estructuró bien desde un inicio hicimos una estructura diagramática ni siquiera un caso UML debió haber hecho con un caso UML un diagrama diagrama de clases pero hice un diagramita como un dibujito con el dibujo se explicó bien y el dibujo pasamos ya a consola yo lo hice solo en consola con lo más sencillito y fiel y muchos de ustedes ya lo están haciendo con unas estructuras condicionales más grandes pero por qué expliqué esto o por qué repasamos esto porque compañeros les voy a pedir un favor por qué vuelvo al tablero todos vayan a tablero por favor todos vayan a tablero y voy a pasar al tablero 2 por favor vamos al tablero 2 ¿listo? todos al tablero 2 ¿estamos en el tablero 2 todos ya? sí señor tablero 2 está de color azul ¿por qué? a ver ¿por qué qué? porque aquí el programa ya fuerte que vamos a hacer es una matriz una matriz ¿qué? vamos a sumar matrices ¿qué hora es? 35 tengo media hora vamos a hacer operaciones con matrices operaciones con matrices ¿vale? vamos a hacer operaciones con matrices ¿y qué es una matriz? empezamos con esa vaina ¿qué es una matriz? ¿bien? entonces por ejemplo por ejemplo ¿qué es una matriz? a ver disfruta ¿cucho? cuéntame no estoy viendo no estoy viendo su pantalla ¿estás viendo la pantalla un momento? no ¿listo? ¿ahí ya la estás viendo? cuéntame ¿ahí ya estás viendo la pantalla? sí señor ¿ahora sí? ¿listo? bueno ¿esto es qué? esto es Java ¿cierto? porque a ver cuando vamos a formación Java 1 guía de aprendizaje en guía de aprendizaje ya hicimos la primera que era la introducción a Java en la introducción a Java hacíamos unas estructuras condicionales ¿ok? pero si nos vamos a la 2 que dice matrices habrán matrices ahí hay un modelo gráfico de matrices que es lo que quiero llegar entonces en matrices ¿qué es la idea? la idea es sumar restar multiplicar y dividir dos matrices dos matrices que están ingresando el usuario desde consola las estoy ingresando desde consola ¿sí? vamos a ingresar una matriz por consola matriz 1 y matriz 2 y las vamos a operar vamos a hacer una suma vamos a hacer una resta una multiplicación de una división ¿qué es lo que pasa? hay que empezar a explicar matrices pero va a haber un momento en el de divisiones que necesita una estructura condicional si el ejercicio de hoy si el ejercicio de hoy con un if con un while o un do con el que hubieran querido conjugar entre ellos ¿sí? no saben manejar bien los if cuando llegue al división ¿sí? va a haber un problema abran la calculadora abramos una calculadora venga abramos una calculadora entonces ¿quién me puede ayudar y decirme cuánto da cero dividido entre uno? cero dividido entre uno ¿cuánto me da? ¿error? no cero dividido entre uno cero cero iba para allá cero iba para allá cero dividido entre uno da cero pero si yo doy uno dividido entre cero ¿cuánto da? indefinido o error según la aplicación que se está utilizando correcto sí señor ya estoy viendo que es el manejo de la matemática hay que hacer un manejo de la matemática eso ya llega a un cálculo de diferencia al integral para que ustedes puedan hacer un límite de uno dividido entre cero eso a qué nos va a poder ese límite cuando hacen ese límite hacia dónde se lanza hacia un límite positivo o un límite negativo hacia un infinito o hacia un infinito izquierdo o derecho de todas formas cuando ustedes viven uno entre cero normalmente en las calculadoras les aparece que no se puede hacer esa división como un error ¿cierto? si hacemos eso en la matriz cuando hallamos al división también debe hacer lo mismo ustedes deben estar arrojando ese if esa estructura condicional igual cuando salgan con el cero ¿vale? pero hay que empezar a estudiar qué es una matriz ¿qué es una matriz? yo creo que con una matriz yo lo entiendo de esta forma ustedes me dirán si lo podemos entender o no díganme si lo podemos entender a raíz o matrices a raíz o matrices yo los veo por aquí ¿qué es esto? ¿qué estoy abriendo? ¿qué me ayuda con esto? ¿esto es qué? una una Google Maps y Google Maps es como el programa como con mejor puesta ¿de qué? con mejor puesta de a raíz entonces yo estoy girando ¿en qué? ¿en torno a qué? ¿a mi qué? yo estoy girando digamos bueno esto ¿qué? digamos que este sea mi ¿qué? mi mi bueno digamos que este sea mi y este sea mi X ¿cuál sería mi altura? esta cero la altura la altura si estoy en cero pero mi altura es así arriba no Z mi altura sería Z ¿sí? entonces voy a tomarle un pantalloso a esta vaina y la voy a llevar a Paint a ver y acá voy a hacer mis coordenadas empiezo a hacer mis coordenadas entonces yo decía esta si esta es mi ¿qué? mi 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 Y ¿cierto? digamos que esta sea mi Y no pero esta mi feita es esa Y entonces digamos que esta sea mi Y y esta sea mi X pero a ver para que no me quede tengo un tan feo ahí creo que lo puedo hacer bien ahí tengo mi Y y tengo mi X ¿sí? si esta es mi Y y mi X ¿cuál sería mi Z? hacia arriba ¿cierto? sería como hacia arriba a ver como acá ¿qué haría mejor? si la ven ahí ahí ya queda mejor entonces acá ya ya puede estar como ilustrando mejor X Y y Z donde X ¿quién es? esta es X esta es Y y Z es esta ¿hasta ahí hay alguna duda? creo que ustedes la han entendido aunque yo sé que esto da dudas esto genera dudas todo bien entonces esto es como acá volví a Google Maps ¿sí? acá es como el mejor para ver las tres coordenadas las tres dimensiones en las que nos encontramos pero yo hago una pregunta en la matemática solo hay tres dimensiones no hay muchas más ¿no? infinitas ¿cierto? infinitas en la matemática teóricamente hay infinitas para nosotros las personas solo tenemos tres dimensiones aunque por ahí hay unas teorías las teorías de la cuerda la como esa tercera no la tercera ley de Newton no de Einstein que al final trata de unificar todas sus teorías de física tratan de ahí hacer como unos modelados físicos en las que proponen que hay muchas dimensiones dimensiones infinitas no solo están tres sino que hay muchas en la teoría de las cuerdas como que postulan que hay once cuerdas hay once dimensiones ¿sí? diez dimensiones más otra algunos han dicho que nosotros tenemos cuatro dimensiones que no solamente voy otra vez a paint cambio a paint estamos X, Y, Z sino que hay una que nosotros como que no alcanzamos a palpar que es el tiempo no sé si sea verdad o no tiempo bueno digamos que sean estas que estamos en cuatro dimensiones o tres dimensiones no lo sé si eso no lo sé y no voy a poner eso en este momento que está X, Y, Z y el tiempo o ancho, alto y largo y el tiempo o quiten el tiempo no que si se van a poner ahí en una 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 un postulado matemático físico y que entre todo eso vamos todos a hacer una una diserción si es verdad o no no lo sé esto tiene mucha teoría y mucha vida de físicos han corrido ahí tratando de ver si es cierto o no en todo caso lo que voy es que en que yo la verdad y creo que todos ustedes pueden ver sus pueden ver tocar palpar sentir sus tres dimensiones ancho, alto y largo si si no estoy mal si si no estoy mal todos ustedes la pueden si no estoy mal las pueden coger ancho largo y alto ¿cierto? pero entonces como estamos en modelos matemáticos porque la programación es la aplicación de la matemática si estamos en modelos matemáticos yo acá con los Ford gracias a los Ford ¿cierto? puedo recorrer una dimensión Ford podría recorrer otra dimensión Ford ¿cierto? ¿si o no? ¿están viéndolo ahí? podría recorrer otra dimensión Ford ¿cierto? con los Ford anidados cuando estos están anidados ¿si? entonces puede empezar a recorrer por ejemplo el ancho por ejemplo el largo y por ejemplo el alto con tres Ford son los que normalmente se usan normalmente se usan pero como ustedes están en un aplicación matemática que es la programación si las matemáticas no nos gustan hay que sacarle tiempo con tiempo podemos aprender matemáticas como esto es matemáticas esto no significa que solo van a poder tener tres dimensiones máximo ustedes pueden tener las dimensiones que quieran las que su cabeza o su diseño o su cliente pidan ¿si? anidados ¿vale? anidados ¿listo? entonces ¿esos son qué? distintas dimensiones dimensiones serían como dimensiones serían distintas dimensiones entonces esto es una dimensión que ¿qué me ayuda con esta dimensión? ¿cuántas dimensiones tiene este este cuadrado? dos dos este señor cubo ¿cuántas tiene? tres y este señor que es más difícil el hipercubo ¿cuántas tiene? diez ¿cuántas? cuatro tiene cuatro dimensiones esto es uno esto es un objeto todo raro porque en la cabeza nuestra en ningún humano esta vaina la va a poder entender cómo se mueve no lo vamos a poder observar nosotros porque estamos acostumbrados a tres dimensiones pero si llega un señor de Marte que tiene una cuarta dimensión para él va a ser fácil ¿si? y si él utiliza su cuarta dimensión para desplazarse de un punto a otro los que tenemos tres dimensiones vamos a pensar que él está como levitando y como que está como que estaría apareciendo está en un momento en un sitio y apareció en otro sitio se desapareció y apareció está haciendo magia pero está utilizando su cuarta dimensión por eso por eso vamos a empezar a usar los arraíz los arraíz para empezar a trabajar arraíz y los arraíz que vamos a trabajar ¿de cuántos van a ser? van a ser de solo dos dimensiones o sea que van a tener ¿cuántos Ford? ¿me ayudan? solo dos Ford ¿vale? si vamos o no vamos ahí solo dos Ford pero eso quedaría mal para mí como instructor cerrarlos y limitarlos a ustedes no es que los arraíz solo son de dos Ford no señores un arraíz puede ser infinito eso depende solo de sus necesidades de su cabeza su cabeza es la única la que limita esto y eso no solamente se puede hacer con Ford también pueden utilizar otros elementos bien pero entonces volviendo a este cuento veamos donde está acá ¿cierto? esto tiene tres dimensiones esto tiene tres dimensiones entonces para un caso puntual un arraíz digamos yo lo voy a comparar frente a quien frente a un casillero bien frente a un casille no casille bueno este casillero está bueno para hoy viernes pero no eso no es sería un locker locker esto lo vemos acá bien entonces el locker ¿qué tiene? tiene filas y columnas ¿sí o no? tiene filas y columnas y dentro ustedes pueden almacenar algo o no compañeros en un locker acá adentro podemos almacenar algo que hay varias formas de almacenar en el locker ustedes dentro pueden meter elementos del mismo tipo de variable por ejemplo si son enteros entonces hay lockers que se especializan en que solo dentro deben meter elementos iguales enteros solo enteros 777 cojamos hagamos un pantallazo de esto y mandemos la paint lo mandé a paint está en paint ¿vale? ahí vamos todos lo que hay casilleros especializados que solo van a tener sus mismos tipos de datos ah bueno que eran enteros no que mismo tipos de datos que eran doubles ¿sí? ah bueno ¿listo? no que eran tipo ah bueno string hola digamos que algo string padre familia entonces madre hijo hija hermano hermana ¿sí? empiezan a almacenar elementos que tienen algún acercamiento primero en el tipo de datos y después pueden meterlos con algún acercamiento que sea sobre algún fin algún fin por ejemplo en este caso es familias y todos son de tipo string pero hay casilleros especializados en eso hay casilleros que no hay casilleros que ustedes pueden almacenar ¿qué? pueden almacenar padre y por ahí se les ocurre pueden meter un 1 y después pueden meter un 5.2 y después pueden meter un fels ¿quién lo entienden? ¿entienden la diferencia de este casillero que no está especializado frente a este casillero que sí está especializado? ¿la vimos o no la vimos? ah, pero yo no la puedo llevar otra vez ahí sí, frente al otro casillero que decía padre, madre a ver, venga a ver si lo puedo ah, no ya la embarré ¿sí? todavía no son especializados y otros no ¿sí o no? ¿vamos bien ahí o vamos bien perdidos? dígame con sinceridad todos, todos compañeros si hay alguien va perdido dígame vamos bien vamos bien bien, bien entonces entonces ¿qué pasa? que un array guarda almacena elementos almacena elementos que este array es de dos dimensiones ancho y alto ancho y largo ¿sí? y ahí dentro pueden hay arrays especializados que solo almacenan el mismo tipo de variables 4, 5, 6, 7, 8, 9 ¿sí? mismo tipo de variables o string por ejemplo papá mamá hijo hija o hay unos que no se especializan pueden meter cualquier elemento cualquier elemento ¿listo? en este que es de dos dimensiones ahora ¿podemos hacerte de tres dimensiones? sí o hasta de más dimensiones podríamos hablar de una fábrica que la fábrica coste de una array que tenga marca de coche ruedas ¿cuántas ruedas tiene el coche? tipo de tipo de qué tipo de el coche tipo de si es de hidrocarbú de energía que se mueve el coche ¿sí? color color del coche ¿sí? o sea que podría ser un array multidimensional y se puede usar y es muy fácilmente usarlo en un coche ¿sí? digamos que en un automóvil sino en un automóvil barco automóvil barco y avión son automóvil barco y avión son transporte transportes elementos de transportes ¿sí? entonces dentro de un elemento de transporte pueden venir arrays multidimensionales que no solo tienen ancho y largo sino tienen muchas dimensiones bien entonces si ya vamos entendiendo ahí esto el que no hábleme de una vez dígame no entendí ¿sí? el que no dígame de una vez no entendí porque voy a ir ya a un ejemplito puntual ¿sí? que está en su guía de aprendizaje van a desarrollo de software entran a matrices y en matrices ¿sí? me voy acá suma de matriz celta celna váyanse a este otra vez ¿cómo fue profe? que no entendí un carajo entonces nos vamos a el portal web donde dice matrices ¿lo están viendo? abran matrices ¿me están escuchando? hola sonido hola señor abrimos y acá vamos a suma de matrices bien vamos a suma de matrices listo y voy a empezar a hablar de eso tengo acá este coloquemoslo abajo coloquemoslo abajo alguien está escribiendo que no tenga que no tenga micrófono escriba también por favor para que yo o los compañeros me ilustren lo que ustedes están escribiendo alguien que escriba también puede ser traducido al audio si no tienen micrófono por favor eso no quiere decir que no nos podamos comunicar listo entonces acá estoy cogiendo a RAISE ¿me escuchó? si me podría mandar el link ¿de cuál? el link del portal web o el o el de portal el portal el portal ya se lo envió dame un momento ya se lo envió ya va uno ya va uno listo entonces copió el vínculo y lo envió al chat de Mix está enviéndose al chat de Mix y lo voy a enviar a WhatsApp también y al WhatsApp se los estoy enviando vale y a WhatsApp se envíe ¿lo están viendo? ¿sí lo estamos viendo? sí señor entonces expandimos Java y acá dice guía de aprendizaje abramos guía de aprendizaje vámonos a matrices y en matrices vámonos a matrices y en matrices me van a abrir la que dice estuma de matriz celda a celda ¿bien? para mí esto ya no es un Google Chips o un Excel de Google no sino ya lo voy a trabajar como un array ¿sí? sí pasa pasa va a ser un array ¿sí? la cámara está abierta pero pero sí pasa es un array entonces vamos a hacer un array y me van a decir ¿cuántas dimensiones tienen estos arrays que están de colores? ¿de cuántas dimensiones son? ¿de cuántas dimensiones son? de tres ¿cuáles son las tres? no mentiras es de una ¿tampoco? no no le pegaste ni a tres ni a una era a la mitad ¿cuál es? ¿no? el primero es primero es de dos dos por tres el primero todos son ¿de cuántas dimensiones? de dos dos por tres tienen columnas y filas ah tres por tres perdón tres por tres espera espera sí pero ya me estás yendo tú ya estás llegando al otro lado sí sí mira dos ¿no? solo tienen columna y filas de dos dimensiones acá no estoy metiéndole altura todos tienen dos dimensiones columnas ¿qué pasó? ¿las tijeras? ¿se tiene que estar hecho? mira, las acá hay tijeras toma ¿qué están las tijeras? todos tienen columnas y filas o tienen un elemento más como cuando mostrábamos como cuando mostrábamos maps en google maps si hay una tijera que es el acto acá tienen filas y columnas ¿cierto? ¿sí o no? o estoy hablando de carreta solo filas y columnas no hay más entonces son dos dimensiones pero con esto ya tenemos para enloquecernos lo que quieran ¿por qué? porque por ahí hablaba un compañero que estas matrices bidimensionales que solo tienen dos dimensiones tienen columnas y filas y si las ven la de arriba tiene ¿cuántas filas? ¿me pueden decir? ¿cuántas filas tiene este? tres tiene entonces una fila la voy a señalar de naranja la otra fila la voy a señalar de verde y la otra fila la voy a señalar de ¿qué color quieren? la azul el mejor millonarios ¿sí? todo está ¿ya la embarré? ya ya sí 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 ya la embarramos bueno entonces va una dos y tres ¿vale? tres filas bueno ¿y cuántas columnas tiene? ¿y cuántas columnas tiene? entonces voy a señalarlas hacia abajo empezamos con el mejor millonarios uno después ¿cuál es? ¿el Barça? ¿cuál es el Barça? colo uy se me olvidó la verdad ya es ¿no? ¿ya ves? ¿otra de la embarrada? la está embarrando rojito claro rojo claro bueno no sé este bueno y el otro digamos que el que les gusta a todos el Real Madrid pero blanco no lo puedo colocar entonces coloquemoslo como así el Real Madrid no mejor el Bayern de Múnich coloquemos un Bayern profe por eso les decía que eran tres por tres sí entonces ¿por qué? porque tienen listo filas por columnas ¿la entendimos o no la entendimos? sí señor ¿sí? cuando tienen la misma cantidad de columnas con filas son cuadradas esto es un cuadrado una matriz cuadrada una matriz cuadrada muchas veces en Java hay libros ustedes leen libros que dicen que un array o matriz en inglés la misma vaina o matriz en inglés o matriz 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 con Z matriz está compuesto de vectores entonces ¿qué es un vector? un vector es el que decíamos acá la primera filita la segunda filita es otro vector la tercera filita es otro vector ¿ya ven? entonces ¿cuántos vectores hay? tres que conforman una raíz ¿si la entendieron? hay tres vectores que conforman una raíz una raíz de tres columnas por tres filas como es de tres por tres como es de tres por tres son a raíz cuadrados cuando ustedes tienen a raíz cuadrados y los van a operar y los van a operar miren este tiene tres por tres frente a este que tiene tres por tres ¿sí o no? pueden operarlos de varias formas primera forma celda a celda ¿qué quiere decir celda a celda? ¿qué creen que es celda a celda? es decir ¿cómo lo voy a operar? suma, resta, multiplicación división, exponenciación logaritmo lo que sea algoritmo el algoritmo que ustedes le metan suma, resta, multiplicación logaritmo logaritmo en base de días exponenciación yo que sé que carajo la matemática lo que se inventé ¿sí? pueden hacerlo celda a celda esta celda es la que voy a tomar de color naranja operada celda a celda ahí está a la naranja ¿sí? después digamos que la morada con la morada digamos que la verde con la verde ¿la están viendo? celda a celda la roja con la bueno este tipo de rojo es otro tipo de roja entonces la amarilla con la amarilla si la ven operación celda a celda que vamos a restar celda a celda bueno celda a celda ¿la ven o no la ven? si la están viendo celda a celda esa es una forma ¿sí? o sea que acá este la operación el resultado de la operación este sería ¿qué color? naranja ¿sí? este ¿qué color sería? morado el otro sería verde este color sería amarillo ¿sí? el siguiente sería de color ¿qué? aguamarina ¿no es? esto es aguamarina el otro sería un rojo no el otro sería ¿qué? rojo ¿o qué? esto es así coloquemosle un color a esta vena porque no tiene un estándar ¿qué color le colocamos? no sé ¿cuál? ¿cuál no es? este azulito este azulito entonces ¿qué haría con este azulito? ¿con cuál azulito? ¿cuál fue el que le metí? ¿qué color le metí? ¿y este? este azul azul este azul el de abajo entonces va a ser con este azul de abajo ¿listo? y va a dar este azul de abajo ¿listo? van bien o no van bien y díganme la verdad porque acá hay gente que está entendiendo las muy rápido porque como ya tienen conocimiento los que no hablen los que no y les quede difícil hablen lo importante no es ser más brillante lo importante es ser disciplinado y tener la fuerza y el coraje de tratar de entender ¿sí? entonces los que no hablemos hablemos digamos yo no entendí porque esto no me parece que sea fácil esto a mí me llevó mucho tiempo aprenderlo ¿vale? entonces no creo que sea tan fácil el que no entienda hable lo que yo necesito es que me digan no entiendo ¿sí? este que sería celda a celda estoy tomándolo celda a celda celda a celda ¿sí? es decir si yo fuera que digamos que a sumar digamos a sumar ¿quién? digamos que a sumar uno once más doce ¿cuánto da normalmente? once más doce ¿cuánto da? once más doce normalmente da veintidós ¿está bien? ¿veinti qué? normalmente veintitrés veintitrés en el siguiente normalmente en el siguiente digamos números enteros entonces veintiuno con veintiuno con cinco veintiuno más cinco ¿cuánto da? veintisiete veintisiete veintiséis veintiséis el siguiente treinta y dos más digamos treinta y dos más siete ¿da cuánto? treinta y nueve treinta y nueve ¿si lo ven? ¿le están entendiendo? ¿ya la cogieron todos? miren todos los que no entiendan cuarenta y dos más cuarenta y dos más una fácil uno cuarenta y dos más uno ¿da cuánto? once ¿cuánto da? cuarenta y tres ¿cierto? listo o sea celda a celda celda a celda miren uno más uno ¿sí? escucho escucho pues yo pues afirmo algo así para rectificar entonces lo que estoy diciendo es que en cada celda el color correspondiente va con el color correspondiente pues así para tener una idea y en el caso que fuera una matriz que tiene una matriz digamos matriz X una matriz Y sería los números que están X.1 va con la matriz de Y.1 digamos por así decirlo sí señor pero pero sí sí tienes razón sí entonces de la matriz estoy cogiendo el cero cero estoy cogiendo el cero cero y lo sumo al cero y me va a dar en la matriz resultado el cero cero el cero uno con el cero uno me va a dar el cero uno pero en este caso porque no siempre es así hay otra forma fíjense esta forma como esta gente estos matemáticos se la pasan metiendo su vida en esto porque es muy apasionante esta vaina y les gusta dar su vida estudiando esto hay otra forma que es las filas con las columnas sería un 6 y 12 ¿cuánto da? 23 3 siguiente va a ser la fila con la columna 21 más 1 ¿cuánto da? 21 más 1 ¿cuánto da? 21 más 1 22 siguiente 32 más 10 más ¿cuánto? coloquemosle acá más 5 32 más 5 ¿cuánto da? 37 7 usted la entenderá en ese momento ya cambió esta forma de sumar ya no es tilda a celda sino es fila a columna y da en fila ¿si lo entendiste? cuando tienen matrices cuadradas pueden estar jugando hasta el tipo de cómo quieren sumar si celda a celda o si fila a columna o columna a fila ¿si? ya empiezan a jugar esa vaina eso es un juego ¿si? pero no me voy a meter en este juego todavía este juego no me interesa todavía lo que a mí sí me interesa es por lo menos tilda a celda y de ahí hacer un programita y de ahí hacer un programa porque haciendo este programa vamos a refrescar con los conceptos de condicionales de Ford ¿si? y puedo empezar ya a jugar con ya programación orientada a objetos para utilizar distintos métodos para la suma, resta, multiplicación y división lo que sí quiero que quede claro es que en esta estructura de fórmula vamos a hacer celda a celda celda a celda o sea fila la celda 0, 0, 0 con la 0, 0 la celda 0, 1 con la 0, 1 la celda 0, 3 0, 2 con la 0, 2 si nos va a dar a 0, 2 ¿se entendieron? pero no los corto yo no los corto es que ustedes también pueden jugar no que yo quiero este con este que yo quiero este con este que yo quiero este con este y se puede hacer en la matemática la matemática también abre estos conceptos pero para mí para este caso para la programación yo lo voy a cerrar lo voy a limitar mi alcance va a ser limitado esa celda a celda ¿entendido o no entendido? celda a celda colores iguales celda a celda ¿listo? ¿correcto o no? y de ahí vamos a hacer un programa un programa que haga qué que haga lo que está aquí en la presentación el modelo gráfico vamos a ver el modelo gráfico de lo que se propone de lo que se propone abranlo acá ¿qué vamos a proponer? la propuesta es la siguiente que va a haber un main y en el main ¿qué se va a hacer? se va a hacer un método de suma de matrices cuadradas matrices cuadradas que eran celda a celda y tenían que garantizar que sean cuadradas no puedes hacer en este momento no pueden hacer esto que estoy haciendo esto es cuadrada esta que acabé de colocar es cuadrada esta es cuadrada no no es cuadrada porque tiene ¿cuántas filas? 4 por 3 ¿sí? es 4 por 3 ya se me tira todo ese concepto que les acabé de explicar se me lo tira ¿vale? no deben ser cuadradas no hay más cuadradas de esa forma de esa forma vamos a hacer operaciones con matrices cuadradas celda a celda celda a celda ¿listo? donde se ingresa en el main una matriz se ingresa otra matriz y vamos a empezar a hacer o suma o resta o multiplicación o división pero en división tienen que entender que ustedes no pueden dividir algo sobre cero ahí va a llegar un condicionar cuando lleguemos allá cuando lleguemos allá compañeros por ahora no por ahora lo que vamos a entender es que vamos a meter en el main matrices y después las vamos a operar ¿listo? ¿se entendimos? doctor esto se hace por con las operaciones las hacemos por medio de métodos la idea es llevarlas a métodos sí señor la idea es que métodos distintos estén en esas operaciones y si quisiera es que no he alcanzado a llegar en ningún grupo espero que este grupo me dé el pie de llegar allá ya después no hacerlo en métodos sino hacerlo sin clases coger en los métodos y apartarlos a clases y hacer otra propuesta que quisiera llegar hasta allá entonces la idea es llegar primero con métodos de los métodos después hacer en una clase el main y en otras clases las operaciones inicialmente lo vamos a hacer en métodos ¿vale? ¿listo? está está clara esta propuesta ¿bien? bueno compañeros yo me he pasado de tiempo no me he pasado de tiempo me pasé nueve minutos acá el profesor está muy cansado ¿escuchó? te digo que decidiendo la actividad que acabamos de hacer ah ¿dónde la vamos? al portafolio del aprendiz ¿ya nosotros sabemos hacer portafolio del aprendiz o no? ya lo hicimos ya lo hicimos pero si viene su portafolio por ejemplo denme un momento entonces portafolio del aprendiz portafolio del aprendiz ya si ustedes son tardenote entonces por ejemplo voy a ir con Billy ahora es Billy te vas a tu fase ¿estamos en qué fase? fase 5 ¿qué fase estamos? ¿qué trimestre estamos ustedes? dos en segundo uy no hombre ustedes están muy muy duros en segundo ya en esto entonces se van a mi materia programación orientada a objetos acá van a inactividad 1 van a colocar el pantallazo de lo que acabamos de hacer o sea van a colocar por acá lo van a correr y cuando lo corran joder madre le metí un error a esta vaina ah sí mire lo que es el error este es el error control S ya lo corren y cuando lo corran ahí le toman un pantallacito acá mirenlo acá le van a tomar un pantallazo ¿listo? entonces le toman un pantallazo ahí tómenle un pantallazo chuc tómenle un pantallazo ¿dónde está el pantallazo? ta tomémosle un pantallazo entonces me le toman un pantallazo que se vean la línea porque ahí me cortaron las líneas entonces lo que se vean las líneas quiero ver el número de línea también eso me sirve mucho para calificar me sirve qué línea están ustedes vean un pantallazo acá cojamosle un pantallazo ¡prac! y lo suben a su portafol y entonces por ejemplo tú compañero el que estoy hablando ¿quién es? ¿este portafol? ¿quién? es el portafol Billy Billy entonces le colocas actividad 1 entonces no sé acá lo puedes subir a un doc algo si quieres a un doc como quieras y ahí la colocas control B ¿listo? yo esto lo tengo con todo en negro lo tengo configurar la página siempre se debe configurar ese en blanco yo la configuré al revés ¿listo? ahí la colocas y ahí está tu pantallazo después de eso acá me va a subir ¿qué? me va a subir su proyecto y dónde tiene el proyecto va a buscar su carpeta si están en Eclipse Eclipse Workspace si están en Netbeam Netbeam Projects la carpeta que estén ¿sí? Netbeam o Eclipse entonces para mi caso puntual Miguel Plazas estaba utilizando ese Eclipse entonces me voy ¿a dónde? a la carpetica Eclipse que está en Usuarios Miguel y Acabria está en un Eclipse Workspace ¿se acuerdan que yo lo cambié en otro lado? yo lo tengo en otra ruta yo lo tengo en otra ruta entonces me voy a mi Workspace y ahí subo mi proyecto ¿cómo se llamaba mi proyecto? que ya ni me acuerdo cómo se llamaba esta oiga ¿cómo se llamaba? yo lo nombré clase muebles clase muebles entonces voy cojo clase muebles ¿dónde está? clase muebles TS no sé dónde esté que sea clase muebles vamos que la nombré clase yo empiezo muebles porque no está por acá clase yo empiezo no sé bueno está por ahí donde yo la tenga la cojo ¿sí? no sé dónde la metí y la que tengan su proyecto cogen y la suben y ahí ya subió el proyecto ven acá ya subió así que ya puedo ver su proyecto podría entrar y en línea calificar su proyecto ver y abrirlo aquí en línea ¿vale? para estar calificándoselos en línea y suben un pantallazo por favor entonces acá ya lo puede estar viendo en línea para calificarlo más rápidamente ¿listo? ¿les parece o no les parece? perfecto ahí vamos subiendo eso ahorita vamos a empezar ya a trabajar voy a ahorrarte esto compañero Billy eso ya sabes su halo empieza a subir lo que hizo Billy empieza a subirlo para que acá mostremos vamos a irse a trabajar ya son modelos gráficos de array pero un array no se cede en un array no son de dos dimensiones un array puede ser multidimensional frente a otro multidimensional ¿sí? ¿listo compañero? ¿listo? bueno ¿escucho? esos números bueno primero ¿esto es tarea? ¿esto es los arrays? sí claro eso está en el plan de trabajo concertado sí pero pues todavía ah bueno de aquí a ocho días de aquí a ocho días por favor véanme en este bien este PowerPoint leanlo detállenlo coman coman este PowerPoint para que ya arranque a echar código y todos ustedes vayan echando conmigo código por favor vale de hoy en ocho días si quieren vayan investigando cómo hacer sumas de arrays vayan buscando cómo hacer sumas de arrays y trabajémoslo sobre consola no con JPanel ¿sí? no nada gráfico sino solo en consola por ahora ¿les parece? bien entonces si quieren vayan investigándose cómo sumar arrays de dos dimensiones ¿en quién? de dos dimensiones con excepción en Java o Java como les guste ¿vale? entonces van a ver van a empezar a ver por ejemplo este que acaba de sacar es buenísimo sí creo que este ya lo había visto es bueno ahí van a empezar a investigar y si quieren echen programa de lo que investigan sí para que cuando yo empiece a programar yo dentro de ocho días no nos dé duro quedamos o no quedamos bien ¿les parece? sí señor bueno compañeros señor no siendo más de verdad que tendría que estar en formación que usted es instructor sí, escucho qué pena yo molestarlo de verdad instructor sino que yo estaba haciéndole un favor a mi mamá y me perdí la primera parte para poder ingresar donde están lo que es el portafolio o sea para poder entregar el trabajo por ejemplo me perdí la parte cuando se llegaban de Billy eso fue lo único que me perdí de resto todo lo estaba viendo entonces bien para lo que hicimos hoy estamos en vas a ir a tu portafolio del aprendiz ya la hiciste ¿cierto? ya hiciste tu portafolio del aprendiz ¿cierto? sí señor entonces yo voy al portafolio ¿tú cómo te llamas? Juan José Juan José Juan José aquí en Juan José la fase que hicimos que era fase 2 ustedes están en el segundo trimestre aquí basaré en mi materia y en mi materia vas a sumar Juan José vas a subir en actividad 1 lo que hicimos hoy es decir el pantallazo de lo que hicimos hoy lo puedes colocar en un Google Docs ¿sí? vas a subir el pantallazo acá por ejemplo yo tengo el fondo siempre el fondo lo tengo en background negro entonces no eso no lo agarraron es un background negro ¿listo? ahí subes el pantallazo un pantallazo pero con ejecución con ejecución ¿listo? sí señor después me subes el proyecto y después me subes el proyecto después me subes el proyecto ¿bien? que en donde lo tenga que estás utilizando tú eres el que sabes sí señor no, eso ya ya lo superizo ya sé cómo es Eclipse o NetMix entonces coges y subes el proyecto ¿listo? ¿te parece? sí señor sí ahora no, gracias compañero bueno muy amable compañeros pues coloquemos presente y pues descansen buen fin de semana y sobre el video bueno ¿vale? el video listo para guiarnos más gracias ah sí listo bueno Humberto vale gracias tengo que subir el video sí señor ¿te escucho? Alejandro es que cuestión de dejar las grabaciones de las clases en el portal web en el portal web entonces vámonos aquí al portal web en Java 1 van a formación Java 1 ahí están las grabaciones de las formaciones entonces miren acá van a ver la grabación de la primera sesión que tuvimos la segunda y la de hoy acá están las grabaciones de las sesiones ¿listo? acá tú le puedes dar y acá ya está la grabación de las sesiones ¿listo? ¿se estás viendo? sí pero yo necesito la del viernes pasado porque esa usted no la subió pues es como aparte de el servidor ¿seguro que no la subía? entonces es un error mío no instruir el jason si arranca con listo o sea que yo no he subido la de hace ocho días entonces esta queda pendiente y esta queda pendiente yo se la subo ¿vale? ¿se la subo mañana? ¿puedo subirse una vez mañana? sí es para instalar esa cosa bueno esto está en el email esto está en el email me toca buscarlo entonces lo busco esto está acá donde a ver en mix de hace ocho días ¿cierto? fue de hace ocho días venga pues bueno ya me puse en esta tarea hace ocho días ¿qué día fue? ¿31? fue dos hace ocho no fue treinta treinta ah sí entonces lo voy a buscar treinta entonces busquemos treinta treinta debe ser treinta y uno treinta debe ser es esta ¿listo? es esta entonces la voy a subir ¿a dónde? a al drive y ya se los linkeó al portafolio al portal web entonces eso está en instructor está en ATSI y ATSI estamos en ATSI grabación de sesiones grabación de sesiones Java Java uno Java uno y eso es treinta el treinta no la había subido ¿seguro? no señor no figura 30 listo acá ya está bueno treinta entonces tú vamos esto acá y ya ya le redirijo el portal ya cojo el link y se lo redirijo el portal entonces aquí está vamos instructor instructor ATSI grabación de sesiones grabación de sesiones está la lista de asistencia Java lista de asistencia que Java que ya va fase uno treinta listo de acá acá vale ahora sí cojamos el link donde está el link de esta vaina cuál es el link es esta obtener el vínculo cojamos el link de esta vaina cuál es es este y me dices que esta es esa fue la tercera sesión ¿cierto? fue la tercera ¿seguro? tercera sesión entonces veamos cuál fue la tercera sesión arrancamos acá una no no es la tercera sesión van más sesiones a ver una sesión dos sesiones tres sesiones cuatro sesiones es la quinta sesión o estoy mal yo arranqué con ustedes cuando yo arranqué el 16 1 2 3 4 5 a 5 pero hay un lunes festivo 5 4 sesiones vamos 4 sesiones o 3 sesiones van 4 4 entonces descargando programas cuatro sesiones entonces lo voy a colocar por ahora en la cuarta sesión sesión 3 la voy a colocar en la cuarta sesión cuarta y cuarta que era que fue lo que hicimos en la cuarta sesión la semana pasada que hicimos no me acuerdo que hicimos la semana pasada la proyectos instalación de servidor tonka en eclipse es decir quiera así de tonka y apache tonka no en eclipse apache fue antes en eclipse eso ya está entonces lo que vemos por acá cambiamos el dibujito reemplazar la imagen y coloquemos eclipse 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 y ve y con car a ver si aparece hay alguna imagen no es que ya estos son estos son estos son en mi casa son mis imágenes control x son mis imágenes búsqueda aquí con cat eclipse de idea que lo que vemos como así bueno ahí está acá como esta cuestión gato un gato ya le coloque esta y aunque no la cogió si la cogió ingeniero de pronto mientras siga haciendo lo que está haciendo una información con ese drive file como es que se llama sí señor drive google drive no no el programita que sirve para no mandar y subir archivos al drive el de escritorio que usted decía que de pronto file stream que de pronto alón file stream de google drive ese mismo él ahí me aparece que tengo una capacidad de 80 gigas lo que usted nos decía que el cena nos daba a través del gobierno digo google drive a través del gobierno pero no he almacenado prácticamente nada y ya me quedan 18 gigas libres disponibles yo tengo ilimitado ahí yo también en la cuenta con 80 gigas en la cuenta mi sí señor solo tengo una duda y es que la duda es que estás abriendo tu correo gmail mi señor seguro tengo dos el gmail privado y el gmail del cena se está abriendo el privado no no el del cena el del cena con el del cena es que me aparecen 80 gigas con el privado solo aparecen 15 que es la que el rey le da uno oye no has linkeado por ahí sesiones no has linkeado sesiones tal vez de fotografías de tus celulares que estás subiendo ahí o videos pero no tengo mucha mire es que en el privado tengo almacenada nomás como unas por decir algo 6-7 gigas para 80 que tiene mi cena .2.copies nunca llegarían a 20 me quedan 60 libres si quieres le comparto pantalla y nota compárteme pantalla abajo mientras voy haciendo esto compártela ¿cómo? Rodrigo ¿cómo? ¿ustedes está a ver esta fue esto cuando fue el 23 el 23 fue a ver nosotros tuvimos clase ¿el qué? el 30 no la anterior fue el el 23 está ahí el 23 sí el 26 me falta la clase el 26 hicimos una clase el 26 entonces 23 no sino 26 30 27 26 es esta esta vez el 26 sí esa figura ahí esta fue así está en el portal está la 26 o no el 26 faltaba esta la última la del 30 esto no es la del 26 entonces ya debería estar ahí todas mira la sesión 1 la sesión 1 está bien o no ¿cuántas las 8 días esto? ya la subí espera un momento hace 8 días no la del viernes la del si la del viernes hace 8 días fue festivo creo que ya está verifícame de pronto esta sesión 3 si es o no es de ustedes ¿qué número? a 3 no creo que la sesión 3 no es de ustedes ya pero les voy a dejar sesión ah no sesión 3 lastimación aparte que es carta voy a dejar esta sesión 3 entonces cuando llega esta segunda comería ya estamos la cortamos o no creo que sesión 3 no es de ustedes la sesión 1 sesión 2 sesión 3 creo que no es de ustedes por la marina va a ir la doquina y por la verde va a ir todo lo que viene a las puertas que yo he asignado ¿me retiro ya? es que tengo las puertas claro un visto compañero vale gracias gracias por la asistencia vale bien bueno compañeros ya ahí vamos ya está listo ahí ya está público bien bueno compañeros bueno pues no haciendo más descansemos vale a ver televisión descansar un ratito bueno traes doctor vale esto lo que le queríamos mostrar ay venga sí listo hasta luego instructor muchísimas gracias vale gracias aquí está la cansa a ver espérate no espérate aló espera espera ok no pues no yo dejo de presentar de compartir mi pantalla y ahora sí listo ya la estoy viendo veamos a ver qué pasa acá bueno y ahora en la última partición Google listo ahora y ahí que ahí tienes pues me dice que tengo nueve llegas disponibles de 80 la configuración ábreme abajo donde está la configuración de file stream a ver qué configuraste abajo no abajo donde está al lado del micrófono esa ahí ahí está este si abre ahí abre que ahí está la configuración espándelo 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 la flechita donde tienes tu cursor sí ahí le estoy mostrando ahí y ahí en donde está el cómo es que se llama esa ley el el cigüeñal este bueno preferencias valencia y preferencias bueno listo y estás y estás con la cuenta de mi cena en mi cena se da cuenta si estás con la cuenta de mi cena sí déjame ver ahí coloca preferencias y vamos a ver que hay ahí esto de cambiar de cuenta que sería no puedes colocar más cuentas no solo manejar estas dos cuentas no solo esta cuenta yo tengo configuradas varias cuentas ahí pero espera déjame qué pasó dejó de compartir la pantalla compañero hola hola yo creo que quedó sin señales fue sin señal hola compañero bueno pues yo estoy presentando ahí pantalla compañeros Tania ya Juan gracias pues por la asistencia de pronto ahorita Humberto hola volviste Humberto qué pasó no es Rodrigo es Rodrigo si era Rodrigo sí Humberto bueno compañeros pues muchas gracias muy amable a la orden vale sí con mucho gusto con mucho gusto y pues tratamos de hacer algo bien servir bien a ustedes vamos saliendo Tania vamos saliendo Billy vamos saliendo para poder cerrar ya la sesión vamos saliendo Billy hola Billy puedo sacarte oye Tania Tania estás todavía en formación oye Tania como que ya no estás Billy voy a sacarte Tania por fuera te saqué Tania con esto finaliza la formación de hoy de Java 1 primera formación se hizo primer proyecto se hizo un proyecto de proyecto fue de qué era de condicionales estructuras condicionales y empezamos ya con el segundo proyecto de matrices y que hagan en formación quienes están en formación quienes están entrando y no finaliza la formación la grabación de lo de de la de la de la